Ya estamos saliendo en directo. Bueno, si les parece, iniciamos. Hola, buenas tardes. Hola Fergie, ¿cómo estás? Bien, ¿y ustedes? Muy bien. Bienvenido. Y a todos. Muchas gracias. Vamos a dar inicio al cuarto día del sexto Encuentro Nacional de Custodias del Territorio en edición virtual. Esta vez en virtualidad. Y a continuación les voy a compartir, como ya se nos hizo una linda costumbre, un par de consejos antes de empezar con la charla. En primer lugar, pedirles por favor que silencien sus micrófonos para que los vídeos de fondo no nos impidan disfrutar de la charla o nos distraigan, o distraigan al que está exponiendo. En segundo lugar, el bloque de las preguntas lo vamos a seguir manteniendo al final, una vez que termine la charla, salvo que el expositor quiera habilitar el espacio antes o en el medio. Para eso pueden hacer uso del chat de manera pública, recuerden, si eligen la opción que les deja compartir el mensaje a todos, va a ser lo ideal para que todos podamos leer los mensajes, sus comentarios y sus inquietudes. Y bueno, también pueden hacer uso de la herramienta a mano para pedir la palabra y algunos de los que estemos en la organización vamos a organizar después la ronda de preguntas. En tercer lugar, la cuestión visual. Les recomendamos que elijan el modo vista del hablante, arriba a la derecha, para tener una mejor visión de quien esté exponiendo. En este caso, bueno, hay una presentación, pero pueden hacer uso de esa herramienta para ver mejor. Y en cuarto lugar, ah, bueno, con respecto a los vídeos, a la imagen, mejora mucho la conexión si nos desconectamos por un momento, salvo que, otra vez, repito, salvo que el expositor quiera ver algunos rostros mientras se está exponiendo, entonces ahí habilitaremos cámaras. Y en cuarto lugar, pedirles por favor que seamos respetuosos del horario y de los tiempos que tenemos en el cronograma para que podamos tener un descanso de 15 minutos y después, cuando finalice el día, poder irnos a cenar y a descansar. Bueno, muchísimas gracias. André, te doy la palabra. Bueno, muchas gracias Meli. Buenas tardes Marce y a todos y todas que están acá otra vez acompañando este cuarto día del encuentro, que bueno, para nosotros es todo un desafío y verdaderamente pasó bastante rápido. Creo que recién pensaba que en nuestra ronda de preguntas esta vez, tranquilamente podemos hacer la práctica de levantar la manito, poner la cámara y conversar directamente cuando uno desea hacer su pregunta, porque eso hace que para los expositores sea un poco más lindo que lo que implica el chat. Pero bueno, si alguien no tiene cámara o no tiene ganas, igualmente los chicos van a estar registrando las preguntas por el chat. Lupe dice que están escuchando entrecortado, no sé, ¿me escuchan bien? Muy bien, bueno, voy a intentar un poquito más cerca del micrófono. Así que bueno, darles otra vez la bienvenida y bueno, un momento especial porque desde el inicio del primer encuentro en el 2015 siempre fue un gran deseo contar con la presencia de Marcela que inició las actividades en Santa Fe hace muchos años, antes de que existiera Custodios, como siempre investigando con cerebro y corazón la fauna silvestre y todo lo que eso implica. Ahora, como muchos han escuchado el relato, empezando por otro tema, como siempre pasa en la ciencia, que uno va por un tema y resulta que sucede otra cosa. Y bueno, nada, es un gusto porque siempre tenemos la esperanza de que nos acompañe y siempre está trabajando en algún lugar remoto, entonces esta vez que sabíamos hace unos meses que era virtual, enseguida Marcela aceptó y puso su fecha. Así que nos acompañó en gran parte del encuentro y siempre está ahí tratando de adaptar su charla para que sea útil. Así que bueno, toda la bienvenida y un privilegio contar con vos, Marce, en este sexto encuentro y sin más te doy la palabra que seguro tenés un montón de cosas para contarnos. Bueno, buenas, gracias y buenas tardes para todos. Creo que algunos los conozco, estuve, dice que mi conexión está inestable, así que me avisan si no me escuchan. Bueno, algunos los conocí porque estuve brevemente en el encuentro de Tandil, no me acuerdo hace un par de años, pero bueno, fue muy raudo mi pasaje para variar. Así que bueno, hoy quería charlar un poquito de los temas de salud asociados a la conservación y al trabajo que hacen ustedes desde Custodios, y me voy a animar a hacer algunas subgencias y ver cómo podemos por ahí incluso hacer todavía un poquito más. Así que bueno, ahí vamos. Cualquier cosita me avisan. Y este es el momento en que mis diapos deberían avanzar y no están avanzando. Bueno, ahí estamos. Como ustedes saben, muy bien, porque trabajan con la biodiversidad, inmersos en la biodiversidad, tienen ese privilegio, nada más y nada menos, bueno, en esa biodiversidad del mundo animal y del mundo vegetal, hay también una gran biodiversidad de microbios. Algunos de esos microbios son ocasionalmente, o pueden ser patógenos, es decir, que pueden ocasionar un daño. Pero en general, si no, existen abundantemente en la naturaleza acompañando esa biodiversidad en procesos de evolución, de coevolución, y en muchos casos cumplen funciones esenciales, tanto de degradación, por ejemplo, de restos vegetales o animales, o incluso los tenemos todos adentro nuestro ayudándonos en procesos tan claves como la digestión. Ahora está, como todos sabemos, estamos atravesando por un problema de una enfermedad emergente. Las enfermedades emergentes son estas como que aparecen como de sorpresa, que no las conocíamos antes, y la palabra zoonótica que puse acá es a propósito porque estas son las enfermedades emergentes que se transmiten desde los animales a las personas o viceversa. Es decir, que son patógenos o enfermedades que se comparten entre las diferentes especies. ¿Cómo ocurre eso? Bueno, ocurre por un proceso que se llama salto o derrame, salto de especies o derrame entre especies. En este esquema lo que ustedes tienen son especies domésticas, especies silvestres y personas, y lo que ven son esos patógenos que pueden pasar de una especie a otra, se adaptan en ese proceso, algunas veces de manera directa y en otras veces transmitidas por vectores. Una segunda etapa para una enfermedad emergente, sobre todo para que se convierta en un problema de salud pública, o sea, un problema para la salud humana que se sostenga, es cuando ocurre un brote, y eso ya implica en general una transmisión entre personas. O sea, la fuente original que eran los animales, esa transmisión ocurrió en algún momento, pero independientemente de ese primer evento, la enfermedad después se empieza a sostener entre personas. Esta es la situación del COVID, el COVID-19. Y la tercera etapa en una enfermedad emergente, sobre todo en la situación actual, por ejemplo, es que esta enfermedad se pueda convertir en pandemia, lo cual es bastante probable en el mundo globalizado, ya que una persona de cualquier país del planeta, básicamente en este momento, puede tomarse un avión y estar en el otro extremo del mundo en 24 horas. Entonces, cualquier enfermedad, sobre todo una como el COVID, que no manifiesta síntomas durante los primeros días de infección, pero que sí ya contagia, tranquilamente una persona puede aparentar todavía no tener síntomas, tomarse un avión y llegar a otro sitio y transmitir esa enfermedad. Y esa es más o menos la situación que ocurrió con el COVID-19, donde eventualmente pudo haber un origen animal y ahora es una enfermedad propiamente humana y vamos a volver sobre eso en un ratito. Entonces, básicamente, el tema de las enfermedades y de los patógenos y de nuestro entorno normal es bastante convolucionado y siempre hay patógenos que van y vienen en todas las direcciones, esto es algo bastante común, lo que es menos común es que los patógenos que salen de los animales y llegan a las personas se hagan sostenibles entre las personas, se conviertan en patógenos humanos, específicamente como es el caso del COVID-19. Ahora, estas relaciones no ocurren así como en un vacío, como en un fondo blanco, como tienen acá, sino que ocurren en un entorno, en un ambiente, y lo que sucede y lo que sostiene en ese ambiente todos estos procesos es parte integral de esta misma dinámica de patógenos, enfermedades y salud, y eso es lo que llamamos una salud. Esto ya se los comentó Tuti ayer, de manera bastante más clara y con conceptos y demás, así que esto es un repaso de estos mismos procesos y de esta integralidad de cómo funcionan estos procesos de transmisión de enfermedades en un contexto ecológico integral. Entonces ya les dije cómo aparecen las enfermedades emergentes, ahora vamos a ver por qué están apareciendo este tipo de enfermedades. Uno de los factores principales que favorecen la emergencia de enfermedades tiene que ver con el cambio de uso del ambiente, las transformaciones del ambiente que estamos haciendo nosotros, de manera cada vez más intensa en muchos casos, entonces son procesos que transforman ambientes rurales o vírgenes en ciudades, o que transforman una matriz natural en una matriz productiva, sea extractiva, como el caso de la minería, o sea para otro uso, como por ejemplo el agrícola forestal y demás. Y estos cambios en el uso del ambiente son muy relevantes para la emergencia de enfermedades, de hecho son responsables de casi un tercio de las enfermedades emergentes de los últimos tiempos. Fíjense si no es relevante el impacto que tiene la transformación ambiental que nosotros realizamos. El otro factor que se asocia con la emergencia de enfermedades es la forma en la que producimos nuestros alimentos, y principalmente la intensificación. ¿Y por qué es esto? Bueno, porque nosotros metemos un montón de animales en un grupo, en un espacio muy pequeño, y con eso cualquier patógeno que entra ahí tiene la oportunidad de replicarse millones de veces muy rápidamente, tener que esforzarse demasiado. Imagínense un patógeno que se transmite por aerosoles como el COVID, la facilidad que tiene de dispersarse en un ambiente como un criadero de pollos o un feedlot, por ejemplo. Y en otros casos, el daño es ambiental más grande, que tiene que ver con el uso de químicos, o tiene que ver con la incorporación de un montón de desechos y demás, y todos los procesos que eso altera en el normal funcionamiento de los ecosistemas, aun cuando sean a una mayor escala. Y esta producción de alimentos es también súper importante, y de las enfermedades zoonóticas, específicamente las que vienen de los animales hacia las personas, la mitad de las que han emergido en los últimos 50 años, más o menos, provienen específicamente de cambios que hemos hecho nosotros a la forma en la que producimos los alimentos. Y el último punto que es súper importante también para la emergencia de enfermedades, sobre todo de las más recientes, y las que más impacto están teniendo ahora, es el uso y la explotación y el consumo de especies silvestres. Esto tiene que ver no solamente con la alteración de la biodiversidad, al dejarla sin especies, vacía de especies, o empobrecida de especies, cuando uno extrae especies en gran número, hay un 24% de todos los animales que conocemos en el planeta, de todas las especies, perdón, que conocemos en el planeta, que hoy son usados o consumidos. Así que el impacto es enorme, y un 75% de las especies que más amenazadas están, es porque las estamos usando o consumiendo. Entonces realmente este tema del uso y del consumo, tiene un impacto enorme sobre la conservación de la biodiversidad. Y además de eso, tiene un impacto enorme sobre nuestra salud. Las últimas pandemias, o incluso emergencias de enfermedades más importantes, desde la HIV-Sida hasta el COVID-19, tienen su origen en especies animales, y vinculadas específicamente al comercio, y al uso y al consumo de fauna. En algunos casos a los criaderos de fauna, que son un tema enorme en muchos países, y que generan la misma situación casi que la del ganado, pero con especies que son un poquito más inusuales todavía, y para las cuales incluso hay mucho peor manejo sanitario. Fíjense si será importante esto, el HIV-Sida, una de las zoonosis emergentes más relevantes de nuestros tiempos, ha afectado, ha infectado a más de 76 millones de personas, y ha matado más de 32 y medio, casi 33 millones de personas, y es un brote, una epidemia que continúa. El ébola Sars fueron, bueno, el ébola continúa con brotes ocasionales, recurrentes, que causan muchísima mortalidad cuando ocurren, pero que se contienen más rápido porque es tan letal, y el COVID-19, que es una pregunta abierta, ¿qué impacto va a tener? Por suerte es bastante menos letal, pero sí es súper contagiosa, y tiene esta cosa engañosa de no manifestar síntomas, y permitir entonces las infecciones repetidas sin que no demos cuenta. Entonces vean si no es relevante el tema del consumo y el uso de fauna. Entonces básicamente es como una cadena de eventos lo que causa estas enfermedades emergentes, que tiene que ver con este enorme disturbio de los procesos ecológicos que se sostienen cuando la naturaleza está intacta, principalmente desequilibrada también por la pérdida de biodiversidad y la llegada de animales domésticos y personas a lugares que antes eran vírgenes, intactos, prístinos, naturales, y el consumo y la producción insostenible que nosotros hacemos, motivo por el cual creamos estos disturbios en los ambientes naturales. Entonces es una cadena y a veces es un poco difícil decir, bueno, uno tira más que el otro, o un factor pesa más que el otro, porque casi todos están encadenados y terminan básicamente en esto mismo, que son estos grandes disturbios de los procesos ecológicos naturales. Una cosa que es curiosa, y se las quiero comentar porque estamos así como muy frecuentemente tirándole como la mala onda a las especies silvestres y a los animales silvestres y a los murciélagos por contagiarnos enfermedades. Bueno, les cuento que más del 70% de las enfermedades emergentes tienen origen animal, lo cual no es raro porque nosotros tenemos una larguísima historia de convivencia con los animales, como ustedes saben, a muchos de ellos los hemos domesticado. Y de hecho, los mamíferos domésticos tienen ocho veces más patógenos zoonóticos que los silvestres. O sea, y de las enfermedades emergentes que han ocurrido en las personas, ocho veces más han venido de los animales domésticos que de los silvestres. De nuevo, esto tiene que ver con nuestra historia larguísima de domesticación de estas especies. De hecho, por ejemplo, les puse acá el sarampión, que se cree que en el siglo XI y XII, esto se hizo a través de análisis genético para atrás, se transmitió desde las vacas, de un virus específico de las vacas, se adaptó a las personas y se convirtió en el virus del sarampión de las personas, que es uno de los virus, o el virus más contagioso que existe. No es letal en alta cantidad, pero sí es súper contagioso. Es el que más personas contagia a partir de un infectado. Ahora que está de moda hablar del R0, este sería el que más R0 tiene, el R más alto. De nuevo, ¿por qué de nuevo los animales son el origen de muchas de nuestras enfermedades y por qué los domésticos? Bueno, a diferencia de lo que era el mundo natural original, a lo largo de los siglos, hemos alterado completamente el equilibrio del planeta, al punto tal que si hoy sumamos la biomasa de todas las especies que hay en el planeta, el 67% de esa biomasa son los animales domésticos, un 32% somos las personas, y solamente queda un 1% de animales silvestres en todo lo que es la biomasa total del planeta. Fíjense si no estamos desbalanceados y por qué no es tan probable que nosotros realmente nos levantemos una peste que venga de los animales porque estamos en este contacto estrecho y en esta transformación tan importante. Vamos a hablar muy rápidamente del coronavirus que hoy por hoy nos tiene a todos encerrados y manteniendo esta reunión en forma virtual, lamentablemente, pero bueno, para contarles que los coronavirus en general provienen de los animales y son propios y naturales de un montón de especies animales. Acá ustedes ven desde ballenas belugas hasta cerdos, hasta camellos dromedarios, hasta gatos, bueno, todos esos son propios de todos esos grupos y solamente hay un grupo, el de los beta coronavirus, que tienen un historial de pasar a las personas. Estos son los coronavirus zoonóticos, todos los coronavirus zoonóticos, o sea, los coronavirus que nosotros tenemos, todos, provienen, en algún momento, provinieron de algún animal. Es porque justamente ocurrió este derrame que en algunos casos fue muchísimo tiempo atrás, de hecho, el, 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 bueno, acá les muestro, por ejemplo, hay varios que provienen de los murciélagos, en algunos casos eso está comprobado, y en otros casos de los roedores. Y, como ven, el, el reservorio original, esos murciélagos o esos roedores, rara vez llegan, el patógeno, el coronavirus llega de manera directa a las personas. Generalmente lo que necesita es un pasaje por otra especie, que generalmente está mucho más cercana a nosotros, por ejemplo, el MERS es un coronavirus que causa una infección respiratoria muy importante, que tiene brotes actuales y recurrentes, que se transmite a través de los camellos. Sí, originalmente pasó de un murciélago a los dromedarios, pero el que tiene el contacto diario con las personas es el dromedario, porque esto ocurre en lugares de África donde se usan para leche, para carne, para transporte y demás, animales de carga. El SARS-CoV, el primero, el SARS-CoV-1, ese pasó de los murciélagos a las civetas y a unos perros mapaches, que de nuevo se crían en criaderos muy grandes en China para consumo de pieles y carne. Entonces, estos patógenos casi nunca pasan desde los animales a las personas de manera directa. Les marqué acá el SARS-CoV-2, que es el virus que causa el COVID-19, como un poco con cadena desconocida, porque la realidad es que todavía no sabemos. el virus más parecido que se conoce es un virus que está en murciélagos, pero no es igual, tiene un 90 y algo por ciento de identidad, pero no es lo mismo, e incluso esos ancestros son de principios del 1900, o sea, 19, perdón, tanto principios que de 1930 a 1940, digamos, no es algo que ocurrió antes de ayer. Lo que puede haber ocurrido antes de ayer es que ese virus que ya se había adaptado a alguna otra especie, como por ejemplo las civetas o alguna otra, quién sabe, ahí se hizo transmisible a las personas. Entonces fíjense que es todo un proceso bastante complicado cómo llegan estas enfermedades a nosotros, y lo que les quiero remarcar con esto es que posiblemente estos eventos de derrame ocurran un montón de veces y rara vez son efectivos. Los que tienen éxito son los menos, con lo cual eso quiere decir que básicamente si seguimos con este patrón de destrucción y de perturbación de hábitat estamos jugando un poquito a la ruleta rusa porque, bueno, estamos dando cada vez más probabilidad de que estos eventos tengan éxito en alguna ocasión. Entonces el factor principal con la diseminación del coronavirus como todos ustedes bien saben tiene que ver con las altas densidades humanas y la capacidad de este virus de transmitirse por aerosoles, es decir, cuando hablamos, cuando estornudamos, cuando respiramos, en ambientes cerrados, en proximidad de otras personas y, bueno, que un patógeno sea transmisible por aerosoles lo hace muy fácilmente dispersado, muy contagioso y más en este caso, como les decía antes, que no manifiesta síntomas. Entonces, la única certeza que tenemos del COVID-19 hasta ahora o del origen del SARS-CoV-2 es que los primeros grupos de personas infectadas fueron personas que casualmente habían ido a un mercado en donde, como este que les pongo en la foto, donde todo el mundo está apretado y en un espacio reducido, en invierno, era diciembre en el hemisferio norte y posiblemente eso facilitó la transmisión. Dicho esto, hay grupos de personas que se infectaron que nunca fueron al mercado y que también tuvieron el SARS-CoV-2 e incluso fueron casos anteriores al gran brote del mercado de Wuhan. Entonces, de nuevo, toda esta cuestión de las incertezas que tantas veces se dice de esta epidemia de mala información, hay que tener mucho cuidado porque se generan muchos mitos y eso no ayuda a cuidarse ni a prevenir cuando uno no entiende bien y muchas veces se generan unos falsos antagonismos y unas sensaciones muy negativas con respecto a la naturaleza y como vamos a ver de ahora en más, la naturaleza es muy necesaria para nosotros y para nuestra salud. Entonces, bueno, esto creo que explica bastante bien este concepto de una salud, no hay nada más grande que lo que nos está pasando ahora para entenderlo y para ver que no hay ninguna manera en la que nosotros podemos estar pensando que lo que nos está pasando está disociado de alguna manera de lo que ocurre con las especies domésticas, con las especies silvestres, con cómo comemos, con cómo producimos y demás. Entonces, lo que les decía recién es que una cosa súper importante que ustedes hacen y que valoro y que disfruté muchísimo viendo todos estos últimos días, estaba con mi camarita apagada, pero siempre estuve escuchándolos y bueno, soy, como dice Andrea, no solamente una participante en las sombras, sino una gran admiradora de todo el trabajo que ustedes hacen y justamente lo que me maravilla de lo que hacen es que ustedes entienden este concepto de que la biodiversidad protege y que cuanto más alteramos esa biodiversidad, más subimos el riesgo y más subimos las probabilidades de que esos impactos nos vuelvan a nosotros negativamente. Hay bastante literatura sobre esto y algunos ejemplos que pueden servir para comprender más estos procesos, por ejemplo, el de la deforestación, hay estudios que muestran que en las áreas deforestadas hay 300 veces más riesgo de malaria. Esto se asocia con las probabilidades de que los mosquitos específicos que transmiten malaria piquen a una persona. Hay estudios muy similares en la Amazonía peruana y en la Amazonía brasileña mostrando lo mismo. Y el proceso por el cual eso ocurre, o sea, por qué es que esa probabilidad es mayor o ese riesgo es mayor, es porque básicamente generamos las condiciones ideales para que se reproduzcan los mosquitos anófeles que transmiten la malaria porque sacamos la cobertura vegetal, cuando llueve se encharca el agua, el sol penetra porque ya no tiene dos L, entonces entibia ese agua, crecen las microalgas que las larvas de los mosquitos necesitan para alimentarse, se reduce la acidez de los charcos y bueno, todo eso genera el caldo de cultivo ideal para los anófeles que además de eso le ganan en reproducción, le autocompiten, los excluyen a las otras especies y se hacen predominantes y al ser ellos los transmisores de malaria tenemos ese riesgo incrementado. De la misma manera hay muchos estudios que muestran esto mismo con una cosa que se llama efecto dilución que es un efecto protector de la naturaleza donde se diluye el riesgo de contagiarse en las áreas de bosque intacto. Este es un estudio que se hizo con Jantavirus hay similares para otras enfermedades incluso algunas transmitidas por vectores pero básicamente en este estudio que se hizo en Panamá en un área de bosque intacto encontraron 16 especies de roedores y de esas 16 especies la última la que menos abundante era es una especie que es transmisora de Jantavirus un reservorio de Jantavirus. Cuando miran un área el área de borde en un área el mismo bosque pero una zona intervenida en esa área de borde también había 16 especies de roedores pero en este caso había dos diferentes ratones que eran transmisores de Jantavirus y además en este caso ya no eran el último el menos abundante sino que ocupaban el puesto 5 y el puesto 10 eran bastante más abundantes y más frecuentes de encontrar. Y cuando finalmente miran en el área de disturbio donde ya no quedaba nada de ese bosque intacto en este caso sí quedan muchos menos roedores que se adaptan a esas condiciones tan cambiadas son nueve especies en este caso y en este caso ampliamente predominan las que son buenos transmisores de Janta los reservorios de Janta esto lo que implica es que si ustedes son un trabajador de la agricultura y están trabajando específicamente en esas zonas intervenidas van a tener muchísimas más probabilidades de infectarse con o de encontrarse con las excretas de los ratones y de esa manera infectarse de manera indirecta con el Jantavirus de hecho este es el mismo ejemplo que ocurre con la fiebre hemorrágica argentina que es endémica de toda la parte el área pampeana de nuestro país originalmente estuvo muy asociada con el monocultivo de maíz pero es este mismo principio al sacar toda la diversidad de roedores que daban solamente los que eran buenos reservorios del virus junín la otra cosa que ustedes conocen muy bien porque la escuché nombrada varias veces en estos días son los servicios ecosistémicos y yo voy a usar los murciélagos porque me interesa sobremanera reivindicar el rol de los murciélagos en la salud en la salud de la naturaleza en la salud nuestra en la salud de nuestros alimentos y demás entonces los murciélagos son bastante clave por un lado como ustedes saben consumen cantidad de insectos y muchos de los insectos que los murciélagos comen son justamente vectores de enfermedades como el dengue la malaria ustedes saben que ahora por el cambio del clima y de la distribución de las personas y otras condiciones tenemos dengue hasta en la ciudad de Buenos Aires con lo cual este corrimiento nos expone mucho más y mucho más necesitamos los servicios de control de plagas gratuitos que nos dan los murciélagos por ejemplo y les quise poner un ejemplo que es un poquito es ilustrativo de la magnitud de estos servicios y un murciélago común de Argentina de Chile es el murciélago cola de ratón y no es nada poco común que viva en colonias muy grandes por ejemplo colonias con un millón de individuos se estima que una colonia de un millón de individuos de este murciélago se puede comer casi ocho toneladas y media de insectos por noche eso implica que en un año se comerían tres millones de toneladas de insectos para tener una idea de lo que eso quiere decir les estoy contando que un murciélago que pesa 12 gramos que es básicamente una cucharada de ras de azúcar puede comer si lo multiplicamos por un millón se comería tres millones de toneladas de insectos tres millones de toneladas de insectos a mí no me entra en la cabeza entonces lo relacioné con la ballena azul que es el mamífero más grande del planeta que pesa 200 toneladas y la cuenta que da es que ese millón de murciélagos en un año se comería el peso equivalente a 15.000 ballenas azules es como raro es como un flash así que bueno necesitamos mucho esos murciélagos consumiendo insectos los otros insectos que se comen otras especies de murciélagos son las plagas agrícolas por ejemplo ese servicio se evaluó con un estudio súper interesante que se publicó en una revista de muchísimo prestigio en Estados Unidos y ellos estimaron que el valor de la la contribución en eliminación de plagas más la reducción del uso de los plaguicidas para agricultura de los murciélagos en toda Estados Unidos era entre 23 y 53 mil millones de dólares al año para que tengan una referencia el año pasado toda la producción agropecuaria argentina fue de 37 mil millones así que los murciélagos contribuyen incluso más que eso por año y ni que hablar de que a no usar plagicidas o usar menos estamos ahorrándonos de meter tóxicos al ambiente que obviamente tienen otra cantidad de impactos en la salud y en la salud de todos de los animales y nuestra y del ambiente en general y bueno tranquilamente o lo que deberíamos hacer es ahorrarnos esa plata por los servicios que nos proveen los animales silvestres y usar ese dinero por ejemplo para invertirlos en mejora de salud o educación por ejemplo otra cosa que hacen los murciélagos es ser polinizadoras y son polinizadores clave de muchísimas especies hay más de 360 especies de plantas que dependen exclusivamente de la polinización de los murciélagos e incluso hay muchos cultivos comerciales como la palta el mango la banana sobre todo en áreas tropicales los murciélagos polinizadores son clave y tiene un impacto enorme en la producción comercial al punto tal que hoy por hoy en Centroamérica por ejemplo ponen perchas y hacen un parche de árboles en el medio de las plantaciones para atraer a los murciélagos y que los murciélagos estén cerca y puedan polinizar más efectivamente hay algunos estudios interesantes al respecto la otra cosa no es solamente la polinización sino también la dispersión de semillas que hacen también los murciélagos sobre todo de nuevo en las áreas tropicales y de hecho el 50% la mitad de todos los árboles de los bosques tropicales del mundo dependen exclusivamente de los murciélagos por polinización o por dispersión de semillas para mantenerse y regenerarse y como ustedes saben los bosques son esenciales entre otras tantas cosas para regular el clima estamos hablando siempre de cambio climático todo lo que debemos hacer bueno una de las cosas que debemos hacer para contribuir a mitigar los impactos del cambio climático es tener murciélagos que reforesten naturalmente digamos Clara y los que son gustosos de las plantas estarán muy felices de oír que obviamente también los servicios ecosistémicos y los valores que nosotros obtenemos de la naturaleza son también derivados de las plantas la organización mundial de la salud tiene una definición de lo que se considera drogas esenciales y un 11% de esas drogas esenciales provienen de plantas morales miren si no serán importantes y de hecho el 75% de todos los antimicrobianos de los antibióticos tienen su origen en alguna molécula natural originalmente después eso se va sintetizando y se fabrican casi todas de manera sintética pero originalmente digamos el desarrollo innovador la tecnología la proveyó la naturaleza miren si no será importante y es más desde 1940 casi el 50% de las pequeñas moléculas que se han usado para el tratamiento del cáncer también tienen origen natural y provienen naturalmente de las plantas en relación a esto les quería contar nosotros hace unos años estábamos trabajando en Bolivia con comunidad destacana en el parque nacional Madidi y bueno habíamos hecho algunas experiencias con ellos con el tema de plantas medicinales y los tratamientos y tuvimos la oportunidad para la tesis de un veterinario para su tesis de grado de hacer un estudio con las propiedades medicinales del vivos y este ficus acá tienen una foto de sus hojas y sus frutos y probamos dos cosas que nos decían las comunidades que ellos usaban tradicionalmente que era el fruto y el látex esa leche que sale de algunas plantas cuando uno la corta y perdón no soy botánica ni tengo ni idea así que seguramente estoy diciendo una barra basada pero bueno en ese gráfico lo que ustedes ven ahí es la efectividad hicimos un ensayo con los cerdos porque ellos decían que se usaba lo usaban en sus animales domésticos y nada más hicimos un ensayo con los cerdos que ellos tenían en sus casas en sus patios en sus comunidades y lo que ven en la línea verde es el control son los animales que no recibieron el tratamiento y la efectividad de los frutos y la resina en las líneas rojas y azules no me acuerdo cuál era cuál y lo estoy tapándolo cuando yo me veo en la cámara y los veo a ustedes así que disculpenme no me acuerdo quién es pero sí que fue tuvo efectividad no hicimos más seguimiento que dos meses pero bueno pocos antiparasitarios de todas maneras duran en su efectividad más de dos meses así que fue un estudio bastante lindo que probamos a partir del conocimiento de ellos ancestral y que pudimos poner en práctica y lo que hicimos como nosotros estábamos trabajando con ellos la mejora sanitaria de sus animales domésticos que ellos los tienen muchas veces como un resguardo que cazan mucho animal silvestre pero también tienen gallinas y cerdos como resguardo para suplementar sus dietas y bueno fue interesante poder adaptar las recomendaciones sanitarias y de manejo que teníamos con ellos usando estos medicamentos naturales el otro punto que les quería comentar es este rol de la fauna silvestre en lo que se llama alerta temprana que es básicamente avisarnos cuando hay un problema mayor que por ahí nos puede pasar inadvertido la foto que tienen acá es un minero de una mina de carbón y lo que tiene en la mano es un canario en una jaula esto se hacía hace tiempo ahora hay detectores pero bueno hace bastante tiempo cuando los mineros estaban trabajando en las minas de carbón es muy común que haya emanaciones de dióxido de carbono y como ustedes saben perdón de monóxido de carbono y como ustedes saben no tiene olor y no se ve por eso las intoxicaciones en las personas son tan comunes y bueno ellos la única manera que tenían de tener un aviso que había una emanación era monitorear su canario bueno si el canario avisaba básicamente porque se moría entonces ellos sabían que había un problema y rajaban rápidamente de ahí a tomar aire fresco entonces bueno este sistema el canario en la mina de carbón es una forma de hablar siempre de estos sistemas de alerta temprana y uno de los que más se usa en nuestro continente sobre todo lo usa mucho Brasil es el monitoreo de los monos los monos carayá para avisar cuando hay brotes de fiebre amarilla la fiebre amarilla es una enfermedad que es de África es endémica de África y que fue traída al continente americano hace muchísimos años con el tráfico de esclavos nuestros monos no evolucionaron con el virus de la fiebre amarilla y por lo tanto son tremendamente susceptibles al igual que nosotros las personas y entonces cuando hay una muerte de monos eso en general sobre todo de los aulladores hay varias otras especies de monos muy susceptibles pero los aulladores tienen la ventaja de que además son grandes entonces se ven bueno cuando hay una mortalidad grande o una mortalidad de monos aulladores enseguida se encienden las alarmas y eso permite entre otras cosas implementar campañas de vacunación preventiva acuérdense que para la fiebre amarilla hay una vacuna que además otorga inmunidad por vida con lo cual no debería haber riesgo y sin embargo bueno tenemos brotes muy grandes como el de hace unos años en Brasil que terminó no solo que está afectando mucha gente sino además mató más de como 4.000 monos que fue toda una desgracia pero bueno otra anécdota que tenía para contarles en este sentido es que hace unos años estábamos trabajando en Bolivia y en el 2012 nosotros por un proyecto que teníamos estábamos trabajando con santuarios que recibían animales rescatados del tráfico estábamos monitoreando enfermedades que venían con esos animales y ellos un día nos avisan el 28 de marzo del 2012 nos avisan que habían encontrado algunos monos muertos afuera del santuario eran monos que venían a visitar a los que ellos tenían en las jaulas de recuperación enseguida nos sorprendió además eran como 5 o 6 monos todos juntos les pedimos que con todos los resguardos del caso ellos ya estaban entrenados nos mandaran los cadáveres y se hicieron las necropsias ahí ven ustedes con muchas precauciones también porque nuestra sospecha inmediata era que podía ser fiebre amarilla pero no teníamos ninguna certeza porque nunca se había diagnosticado fiebre amarilla en Bolivia en primates esto hubiera sido era la primera vez enviamos las muestras al laboratorio que también habíamos preparado con este proyecto y en poquitos días para el día 7 ya teníamos confirmación de que efectivamente era un flavivirus que es de la familia de donde está el virus de fiebre amarilla así que antes de esperar incluso de confirmar que fuera efectivamente fiebre amarilla hablamos con el Ministerio de Salud Pública hablamos con la Organización Panamericana de la Salud y se implementó una campaña muy rápida de vacunación en la comunidad preventivamente y de control de mosquitos y lo interesante es que si ustedes buscan estos días estos días en el almanaque del 2012 se van a dar cuenta que los días previos al 8 de abril fueron fue todo el fin de semana de Semana Santa que como ustedes saben para nuestros países básicamente no funciona nada pero aún así logramos esta enorme hazaña y la logramos porque bueno porque trabajábamos en red porque trabajamos juntos porque estábamos todos entrenados porque habíamos hecho un esfuerzo enorme de preparación para este tipo de cosas y estábamos articulados y esto es los mismos principios bajo los cuales trabajan ustedes y operan diariamente entonces lo quiero destacar por eso entonces desde el santuario que nos avisó la ONG en la que yo trabajaba donde hicimos toda la coordinación hicimos las necropsias el laboratorio de la universidad donde se había donde se hicieron los análisis preliminares la caracterización genética de ese virus que después se hizo en el laboratorio de la policía forense que eran socios re enganchados les encantaba lo que estábamos haciendo con la fauna silvestre y después el ministerio y la OPS que la verdad es que se portaron genialmente porque ya les digo nunca había habido fiera amarilla en primates en Bolivia y aún así nos creyeron y aún así actuaron y gracias a eso esto fue una de esas rarísimas ocasiones en las cuales no tuvimos ningún caso humano y tuvimos un 100% de éxito en la prevención generalmente se deslucen los eventos de prevención porque el riesgo que uno evita no existe no es noticia nunca se comunica pero nosotros sabemos la historia y estamos muy orgullosos de haberlo podido lograr curiosamente en el área donde aparecieron estos monos muertos donde estaba el refugio había habido deforestación reciente había habido todo un cambio en la matriz productiva alrededor con lo cual esos eran escenarios muy favorables para la emergencia de fibra amarilla y también en esa zona central oeste de Santa Cruz pero central de Bolivia hay mucha comunidad menonita que por sus convicciones no se vacunan entonces bueno había toda una cuestión sanitaria de mucho riesgo así que fue triplemente logro en estas condiciones el otro ejemplo clásico es el de los aguiluchos langosteros esto fue en mis principios allá lejos y hace tiempo cuando empezaba con las faunas silvestres recién terminando la facultad nosotros esta especie migra desde Estados Unidos y Canadá donde reproduce se viene todos los años a la pampa argentina y ustedes lo habrán visto más de una vez ustedes saben que es un eficaz tucuricida le encantan las tucuras por eso lo del langostero cuando le digo en otros países no entienden nada porque langosta para ellos es lo que está en el mar pero bueno ellos comen langostas principalmente y esa es toda la zona de distribución y en el año 95 96 se presentaron al menos 19 eventos de mortalidad que mataron arriba de 5.000 aguiluchos eso es lo que se contó se estima que en realidad murieron más de 20.000 aguiluchos en esos eventos y esto se pudo contener o se pudo detectar solamente porque había gente inicialmente que estaba estudiando los aguiluchos gringos que habían venido a estudiar a los aguiluchos porque no volvían a sus áreas de reproducción y ellos monitoreando las áreas de reproducción se dieron cuenta que los animales no estaban volviendo esta es una especie que está amenazada entonces era bueno terriblemente relevante la cuestión ya les digo la mortalidad fue muy grande y de nuevo la cuestión colaborativa interdisciplinaria interinstitucional que se montó de respuesta todo esto lo organizó en una custodia que muchos de ustedes deben conocer María Elena Sacanini de Entre Ríos cuando ella estaba en el INTA bueno de hecho yo entré a trabajar con ella a raíz de esto y bueno y creó esta comisión entre varias instituciones para abordar este tema en particular y para trabajar después el tema de los agroquímicos en los ecosistemas agrícolas en particular se hicieron estos manuales de procedimientos operativos que lo que permitió fue documentar los casos con mucha rigurosidad que es lo que hace falta cuando uno quiere tomar acciones legales por un uso indebido de un tóxico por ejemplo en este caso se descubrió que el culpable era un un agente un pesticida un plagicida que es el monocrotofoso un órgano fosforado que de hecho no está indicado para la tucura y tampoco se podía usar en los campos de alfalfa donde principalmente se estaba tirando o sea que era un uso indebido un abuso de este plagicida así que era bastante grave el problema más allá incluso de los propios aguiluchos langosteros por lo que estaba representando porque en esas alfalfares había vacas pastoreando el monocrotofoso incorpora la leche y demás lo exitoso de esta historia es que gracias al trabajo de María Elena y de esta comisión se logró prohibir al monocrotofos lo cual es básicamente único creo en la historia de nuestro país pero bueno yo como recién empezaba en esto pensé que a partir de ahí todo iba a ser genial porque fue mi primera experiencia y fue brillante en unos años de trabajo logramos algo increíble así que bueno no fue siempre así más adelante lamento el spoiler pero bueno es un poco así y un caso reciente estamos terminando terminamos recién una investigación en Chile si ustedes ven este zorrito está bastante mal lo que tiene es sarna y bueno justamente de nuevo gracias a la participación de bueno perdón este estudio lo que hicimos fue hacer un relevamiento histórico de la observación de animales silvestres con sarna en Chile desde el 2004 hasta el 2018 y lo que ustedes pueden ver en esos mapas son las provincias en rojo y los puntos en verde de donde fueron apareciendo casos en las distintas etapas y lo que ven es que hay una expansión en la distribución geográfica de los casos que además se acompañó con una mayor cantidad de especies y de animales afectados y en particular en el caso uno de los grupos más afectados fue el de los zorros el otro fue los camélidos sudamericanos les traje acá el de los zorros porque le quería señalar que las fuentes de información que nosotros usamos para hacer este trabajo retrospectivo fue los reportes de ciudadanos comunes armamos una página web para que la gente documente y sea custodia de lo que estaba viendo y lo pudiera documentar este zorro que está en la foto y el anterior también fueron provistos por ciudadanos hicimos encuestas a los guardaparques que son esenciales porque tienen registros y ellos fueron los claves para contarnos los cambios adentro incluso de las áreas protegidas a lo largo de más de 10 años 14 años 15 años una búsqueda rápida en internet porque a veces en las noticias locales salen algunos eventos cuando un zorro sarnoso va a la casa de alguien y los centros de rehabilitación que fueron la otra referencia que se nombraban ayer también los centros de rehabilitación con un desdichado rol muchas veces de recibir a la fauna afectada así como fue el santuario este que les contaba con los monos y fiebre amarilla estoy atrasada así que voy a pasar por esto que es lo que me parece que bueno obviamente el rol de ustedes como custodios es genial ustedes ya están súper entrenados están súper avanzados en ser promotores de la salud de los lugares donde viven porque están con los ojos abiertos están pendientes yo los escuché reportar varias cosas que les parecieron anormales ustedes las notan lo saben hacer y tienen la otra ventaja también y es que saben que lo único que solamente tomamos como válidas las cosas que tienen evidencia científica nos basamos en ciencia y no hacemos argumentos ni especulaciones y eso es súper importante en toda esta época de la desinformación que tiene tantos riesgos así que esos son dos ¿cómo se llama? estos pilares esenciales que tienen ustedes que son súper relevantes y los quería destacar y ahora quería hacer como un zoom estos son granitos de arena mirados con 400 magnificaciones digamos todo ese mundo que queda por descubrir cuando uno empieza a prestar atención a otro montón de cosas entonces me voy a animar a sugerirles algunas cosas ideas que se me ocurren que por ahí están completamente erradas o ya las hacen y no tengo idea entonces me disculpan pero bueno se me ocurrieron algunas cosas como para incentivarlos todavía más una cosa es bueno Tuti les comentaba ayer que como históricamente hemos separado a la salud en estos componentes nos cuesta bastante a veces mezclarlo entonces bueno hagan ese ejercicio de estar mezclando y de referirse continuamente a la salud como esta una salud y es más hagan que sus educandos entiendan también esta universalidad y esta unión en la integralidad de los conceptos de la salud y la otra cosa es que pensar en cómo las cosas más cotidianas tienen todas estas relaciones entonces me voy a permitir un par de ejercicios un poco ridículos pero para que entiendan los conceptos entonces este es el asado que puede llegar a provenir de carne de vacas que se crían en un feedlot esas vacas estamos continuamente dándole medicamentos porque como están todas asesinadas y no les dejamos hacer ejercicio entonces no están muy bien de salud y hay que estarla suplementando todo el tiempo acá como ven están todas apretadas tienen un problema de estrés muy grande hay temas de bienestar animal para mantener esas vacas en esos feedlot hay que darles de comer muchas veces se le da maíz eso es un monocultivo que como ustedes saben tiene otro montón de problemas entre ellos el uso de los agroquímicos que hay que usar para mantener esas producciones en esos niveles lo que las vacas comen con todos esos agroquímicos termina saliendo por la bosta más lo que le inyectamos a la vaca misma y eso tiene un impacto enorme sobre los encargados de degradar esa bosta como son los estercoleros entonces todo esto es salud todo esto es el concepto de una salud en una cosa tan básica como el concepto del asado y algo muy común para nosotros todos los días entonces una forma por ahí de iniciar una conversación con los chicos muchas veces de estas relaciones incluso la otra ya voy a cortar con esta segunda para que no me maten pero bueno supónganse que alguno de los chicos un día tiene fiebre o no viene a clase o viene a clase después de haberse recuperado y podemos usar ese evento de esa enfermedad que es tan común en los chicos de esa forma nosotros robustecemos nuestro sistema inmune para hablar de los patógenos podemos hablar de cómo se transmiten esos patógenos y cómo algunos son zoonóticos es decir que provienen de los animales y otros no podemos hablar de las herramientas que tenemos para prevenir o para no enfermarnos como son las vacunas y la importancia de vacunarse podemos hablar de cosas tan importantes como el acceso a la salud que es algo tan crítico y que no es una garantía 100% a pesar de que es un derecho podemos hablar de la importancia del ejercicio de la actividad física en los niños para no enfermarse y para estar sanos y saludables y en ese mismo sentido la importancia de la buena nutrición como elemento principal de la fortaleza de ese sistema inmune para no enfermarse o combatir una enfermedad cuando uno se enferma el problema del desperdicio de alimento y lo que eso implica en un momento donde estamos destruyendo tanta naturaleza para producir alimentos y la falta de alimentos que hay en el mundo la relevancia y la conexión que puede tener con la huerta de la escuela con la huerta que los chicos tengan en sus casas y la importancia de conectarse de nuevo con eso que ustedes lo hacen todo el tiempo no les tengo que explicar nada la vinculación con el agua con el acceso al agua potable como otro elemento clave para la salud y el bienestar y para la huerta misma y producir esos alimentos y el río del cual esa agua proviene que puede estar por ejemplo contaminada con los agroquímicos del maíz del feedlot del ejemplo anterior entonces de nuevo este es otro ejemplo súper integrador de formas en las que nosotros podríamos abordar más naturalmente los temas de salud en lugar de decir hoy bueno hoy vamos a hablar de salud y hablamos del doctor con el estetoscopio y nada más todo esto es salud y todo esto es algo que uno tiene que internalizar todos los días para darse cuenta de justamente todas estas cosas grandes, chicas, pequeñas todo lo que nos pasa todos los días es la influencia que tiene sobre nuestra salud me van a matar las chicas porque estoy excedida pero bueno la otra cosa es a ver quiénes están bostezando al ver esta foto pero bueno hay que aprovechar también todas esas cosas esos comportamientos que son contagiosos la contagiosidad de los comportamientos y lo que vemos que los demás hacen que nos hacen hacer lo mismo eso es otro concepto fundamental el año pasado dimos un taller gracias a las gestiones de Martín y de Andrea en la facultad de Tandil para los coordinadores de las provincias de custodios entonces este tema de los comportamientos y de adaptarnos a nuevos comportamientos que parece tan imposible bueno ahora en la pandemia todos nos tuvimos que acostumbrar a usar cubrebocas nos tuvimos que acostumbrar a no compartir el mate nos tuvimos que acostumbrar a estar guardados en la casa y bueno no la pasamos tan bien pero bueno finalmente nos adaptamos y son estos comportamientos que cuestan a veces pero bueno uno los aprende y cuando los aprende sirve para un montón de cosas así que bueno fomentar estos comportamientos que son tan claves para la salud del planeta en general también son muy importantes todo lo que es la recuperación de la basura el no uso de elementos que no son recuperables las cuestiones de un solo uso toda esta gimnasia continua de estar pensando en los desechos es algo súper importante para que esos chicos después sean consumidores responsables que sean consumidores informados que no les dé lo mismo lo que tiene 15 kilos de packaging que lo que no tiene esa es un poco la idea el año pasado en este cursito que hicimos de temas de comportamiento estuvimos viendo con Clara también el tema de influenciar a los productores para que dejen las orillas de las lagunas de las ceas por ejemplo sin cultivar hasta el borde y generar ese buffer de biodiversidad que es tan esencial para la reproducción de las aves o lo que está trabajando Andrea con Ayelen y tantos otros custodios en Santa Fe con el tema de la nutrición el tema del consumo de animales casados la intoxicación con plomo la exposición al lomo y las alternativas saludables y cómo cuidarse de eso todo eso son cambios de comportamiento son cambios de hábitos que son posibles y que están íntimamente relacionados con todos estos conceptos de salud voy a ir cerrando otro punto que me parece clave para conversar con los chicos son el tema de los derechos asociados a los marcos legales de protección del ambiente que nosotros tenemos en nuestro país o a los que debiéramos aspirar nosotros tenemos una ley general de ambiente que es muy impresionante al punto que se sostiene en todos estos principios que a mí me parecen alucinantes o sea son clases y clases que uno podría dedicar a hablar de la profundidad de estos principios en los cuales se sostiene nuestra ley de ambiente lamentablemente posiblemente ni se use ni le demos bolilla a estos principios ni los conozcamos pero es increíble que nuestras leyes incluso esta que no es muy nueva hablen de equidad intergeneracional que hablen de congruencia que hablen de solidaridad de sustentabilidad de principios precautorios o sea súper visionario el tema que generalmente a nosotros no nos faltan leyes nos falta que se cumplan pero bueno de nuevo me parece que es algo para aprovechar en las aulas para volver sobre todos estos temas de salud obviamente tenemos que hacer algo para que la ley de bosque finalmente se cumpla es una que tenemos y lamentablemente no voy a entrar en detalles porque me angustia mucho tenemos que pelear por la ley de humedales tenemos que pelear por la ley de biodiversidad que son dos que están pendientes y que están en gestión pero que bueno son de nuevo derechos que nosotros tenemos que seguir reclamando y me consta que ustedes son muy activos en eso y lo felicito y me entusiasma y bueno yo estoy del otro lado haciendo gestiones fuera del territorio muchas veces pero bueno hablando fumándome a los senadores y esas cosas que no son nada divertidas y finalmente para cerrar me voy a referir al tema que hablaron ayer cuando comentaron los resultados de los CASA me reí porque en un momento con Andrea estábamos buscando financiamiento y bueno aplicando estas cosas que después no nos salen y hablábamos de siempre tenemos que hablar de los indicadores y pensábamos en mostrar éxito o cómo hacer para empezar a mostrar estos indicadores de éxito de custodios y las intervenciones a lo largo del tiempo y me acuerdo que estuvimos hablando bastante de hacer ese análisis que hicieron Tuti y Ezequiel de los conteos y los CASA y lo que se había contado y cuáles eran las especies que se veían más frecuentemente o que podían ser las mejores indicadoras del estado de esos humedales así que me parece súper genial que lo hayan hecho me parece que eso le da una enorme fortaleza a custodios y hay que ver la forma de profesionalizar un poco científicar un poco esos datos de la manera que los podamos aprovechar uno de los ejemplos que a mí más me gusta de nuestro país es todo el trabajo que se hace con esta especie no le puedo hacer una pregunta porque aparte ya termino y no quiero interrumpir pero bueno esta oruga no sé si saben de qué mariposa es es de la hermosísima mariposa bandera argentina que está amenazada porque está amenazado su hábitat la mariposa bandera argentina las orugas dependen casi exclusivamente del coronillo que es una especie súper restringida y cada vez más amenazada por el desarrollo sobre todo en el extremo sur de su distribución en la provincia de Buenos Aires y demás entonces me parece que las orugas y la mariposa bandera argentina son excelentes indicadores en las provincias mesombotámicas por ahí ustedes las ven en las CEAS y demás entonces bueno para que pensemos un poquito en buscar estos sensibles indicadores a este nivel micro pero que en realidad nos dicen todo las mariposas son los segundos polinizadores más importantes después de las abejas en cuanto a los insectos así que bueno súper claves en eso así que bueno cierro con esto que no la estoy viendo ahora pero es una es la última parte de una milonga que escribió Jorge Luis Borges y que después Astor Piazola le puso música y la cantó el mundo rivero así que para los tangueros del grupo no estoy viendo lo que dice pero era algo como que el coraje es lo último que se pierde que la esperanza nunca es vana y me parece que eso representa 100% a custodios y todos los relatos increíbles que vengo escuchando estos días del empuje del coraje de la valentía de todos ustedes y el compromiso que tienen así que bueno humilde y extendido perdón aporte en este día pero bueno es solamente mis ganas de contribuir un poquito desde este costado así que bueno perdón perdón y ya quedo para las preguntas bueno antes de la ronda de preguntas me voy a tomar la licencia de hacer una reflexión compartida pensaba mucho recién en los dibujitos de las convolutas del cerebro que siempre andamos pensando la cantidad de revoltijo de dibujitos que hay en todos esos vericuetos esos intersticios que tiene el ser humano en la cabeza que tienen los monos que bueno que tienen los bichos y que debe estar lleno de cosas y pensaba cuando uno simplifica tanto los ecosistemas y los hace licitos así y dice bueno listo ahora como hay un problema con el COVID-19 vamos a matar los murciélagos o bueno y esas decisiones planas que tomamos haciendo planos los ambientes y me imagino que se debe ir aplanando que dentro de muchos años vamos a tener muchas menos revoltijos ahí adentro de la cabeza y pensaba recién pensaba siempre pienso que la charla que escucho de Marce es la mejor y que las de atrás ya no me gustan tanto y siempre lloro un montón y digo será que y me va a matar porque digo esto porque parece fanatismo de amiga o esas cosas pero no verdaderamente cuando me pongo a pensar que hay en la cantidad de convolutas de la cabeza de Marce pienso que que uno diría una persona inteligente que comió de chica a Judy que le habrá dado a Bernardo que le habrán dado y dice bueno que inteligente que es ahora le vamos a preguntar a Judy que le dio ahora le vamos a preguntar a Judy que comía pero 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 el ambiente es importante claro pero después cuando no sé si nunca le hubiera escuchado una charla que fue al principio y la viera no sé por poco haciéndole respiración boca a boca al elefante marino o viendo qué le va a dar de comer al zorrino en el medio de no sé qué o la única que me contesta a las 11 de la noche con lo que puedo dar de comer al pichón de chimango que encontré ahí abajo digo ah porque entonces también hace entonces cuántas horas tiene su día tendrá 50 no sé cuántas tendrá pero siempre pienso que lo único que puede hacer uno frente al dolor de las cosas como están es hacer de puente entre esas inspiradoras personas como ayer decíamos con Flavio entre esas personas que andan en el territorio de cualquier manera roñosas sucias bien vestidas para una charla haciendo gestión no haciéndola no importa pero siempre dispuesto a excederse para dar todo lo que tiene entonces aparentemente uno puede decir bueno pero ¿qué es la generosidad? y bueno probablemente la generosidad sea exactamente eso mucho más allá de cualquier cosa material decir bueno tengo todo esto me voy a esmerar digamos tanto para un paper para conseguir un montón de plata como para una charla de una hora para los custodios como para darle de comer al pichón de lo que sea o como para y nada lo último que quería decir porque seguramente jamás lo sabrían es que cuando cuando está mostrando Marce ese trabajo con el aguilucho langostero me acuerdo que éramos chicas y que había sido admitida en la maestría de Córdoba que era muy estricto y que bueno había que hacer una maestría y ella estaba aplicando la maestría y bueno ahí presentando los papeles bueno festejando porque había quedado admitida y al mismo tiempo María Elena y el INTA le ofreció este trabajo y me acuerdo perfectamente algo que alguien podría decir seguramente alguien muy juntarrótulos diría bueno pero la maestría te va a dar un rótulo y Marcela y yo le dije bueno estás adentro o sea yo estaba en Córdoba en ese momento que bien y sí me dijo pero necesito hacer algo concreto o sea acá hay algo para hacer concreto hay un problema que se puede solucionar este bueno no es muchísimo más lo que puedo decir pero gracias Marce lo gracioso fue que fui la primera veterinaria no 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 era la primera veterinaria ya estaba Fernando pero bueno sí interesante pero bueno me olvidé de decir que es muy importante para los custodios que no solamente es lo que uno come sino donde se cría yo me crié en el norte de la provincia de Santa Fe bueno más o menos norte centro norte en la zona cercana a Calchaquí en la laguna de las aves así que bueno creo que le debo le debo yo creo que todo lo que me inspira le debo a esos años lamentablemente no fueron todos los que me hubieran gustado pero son los que más profundamente tengo marcados en el alma así que bueno siempre digo que aprendí a andar a caballo antes que a caminar así que bueno creo que esas cosas marcan profundamente y me encanta ver que ustedes tienen esa posibilidad todos los días digo ¿cómo hacen para salir a hacerlos casa cuando yo estoy encerrada ahora hace siete meses? y bueno me fascina que tengan ese espíritu y que estén desafiando al COVID para ir a contar bichos es lo más alucinante que hay así que bueno genial bueno vamos a dar un espacio esta vez no puedo tomar mate con vos y posiblemente por mucho tiempo pero ahora estoy viendo ese mate y me da muchas ganas de que me convides uno ya va a venir ya va a venir bueno vamos a hacer la ronda de las preguntas y tenemos un ratito tranquilos para las preguntas así que hay una ahí de Carolina debe haber capaz alguna antes que dice una que leí antes que dice si se puede vacunar a los monos cuando hay brotes de fiebre amarilla vacunar a los monos se han vacunado los que están en centros de rescate por ejemplo acá cuando hubo el brote en el 2008 creo que fue en misiones que afectó de hecho se detectó nosotros descubrimos monos muertos nos reportaron en Guirahoga por ejemplo en misiones la recomendación ahí fue vacunar pero bueno la cantidad de monos a los que uno puede acceder agarrar de la mano y vacunar es nada en realidad en la naturaleza eso casi nunca es una opción y como siempre en la naturaleza la medicina que más funciona es la prevención entonces bueno lamentablemente la fibra amarilla se sostiene en los mosquitos y ahí está y cuando le generamos condiciones ideales los monos se enferman una cosa que es súper interesante de la mortalidad del 2008 que tuvimos acá que afectó misiones y corrientes además de Brasil un poco de Paraguay fue que de los monos que murieron y que nosotros necropseamos encontramos humo en los pulmones de esos monos o sea las lesiones y el humo que se acumula así como el pulmón de un minero lo cual nos sugiere que esos monos habían estado expuestos a humo de quemas y que ese humo de las quemas genera dos cosas vean todo como está todo encadenado el mono tiene que bajar en el docel porque arriba se intoxica porque el humo sube y no puede estar respirando en ese humo y lo mismo le pasa al mosquito entonces capaz que naturalmente ese mosquito y ese mono están en dos estratos diferentes pero cuando hay un humo por una quema los dos se juntan y ahí tenemos un brote entonces bueno en esa mortalidad del 2008 perdimos casi perdimos dos subespecies nativas endémicas nuestras de monos aulladores así que lamentablemente la mejor vacuna en la naturaleza es no generar estos daños bueno el COVID nos está mostrando que hasta para nosotros las vacunas no son una solución muy bien seguramente hay personas que donde empiece el primero a hacer una pregunta se sumarán Ezequiel está ahí siempre salva con su primera pregunta hoy no me toca yo estoy escuchando yo siempre aprovecho y escucho cuando habla Marce ya interrumpí todo el resto de los días yo tengo una pregunta Marce está basada una experiencia así que he tenido cuando en las escuelas que en general cuando a los chicos que no han tenido contacto con ningún enfoque de lo ambiental les preguntás que hagan algún trabajo sobre medio ambiente siempre se ponen a trabajar en reciclado en cosas que tienen que ver con que no tienen que ver con lo con lo natural es como que como que desconectan el ambiente de lo natural y sin embargo se les ocurre un montón le pone un montón de energía a todo el tema como una visión más de los productos o de la basura es como que siempre están con ese tema la pregunta es doble primero ¿cómo hace lo cómo te parece vos que desde el punto de vista de la educación podemos ligar esas dos cosas a través de herramientas sencillas en el aula lo natural con esas iniciativas que surgen en los chicos seguramente por algo y segundo si te parece que en realidad no conviene aprovechar eso de entrada en vez de tratar de llevar a los chicos a espacios naturales quizá aprovechar esas iniciativas que tienen ¿qué te parece? me matás porque bueno yo soy no soy muy buena educadora y menos de niños pero intuitivamente a mí se me ocurre al revés digamos yo no iría por lo segundo o sea sí lo que primero tienen a mano los chicos y lo más cercano en un ambiente urbano es el desperdicio entonces hacer un ejercicio fuerte de conciencia sobre eso claramente es clave porque bueno no me puse a hablar hoy del plástico porque es otra problemática pero es una crisis planetaria en este momento el tema del plástico para el 2050 creemos que vamos a tener en peso más plástico que peces en los océanos es increíble lo que se implica los plásticos que hoy están en el océano dando vueltas son los que estaban los que produjimos en el 1930 o sea todavía están dando vueltas no se van más acabamos de publicar un trabajo encontrando plástico en el estómago de una ballena franca acá en Península Valdés y sabiendo lo que dura el tránsito intestinal de una ballena sabemos con certeza que esa ballena lo comió acá y eso lo vincula a la ciudad de Puerto Madryn lo vincula a Puerto Pirámides y lo vincula a la zona a los dos lugares urbanos que hay en la costa del Golfo de un área protegida patrimonio mundial de la humanidad te estoy haciendo todo este cuento largo porque si yo de la basura me voy a todo este cuento capaz que empiezo a hacer esas conexiones es el impacto que tiene esa basura y el rol de mi reciclado o mi reducción de uso y lo llevo otra vez al ambiente natural de origen capaz que después trayéndolo a la costa y viendo en la playa a mí me impresionó este año cuando estaba todo el mundo encerrado y nos dejaron salir un fin de semana que en la playa no había basura yo nunca jamás había visto la playa de Puerto Madryn sin basura y al no haber gente no había basura ahora en los últimos meses que la gente está de nuevo afuera están de nuevo los pañales están de nuevo las latas están de nuevo o sea es deprimente profundamente deprimente entonces yo creo que lo de la basura aunque no conecte con lo natural del todo me parece tan esencial porque el tema del desperdicio es un es un tremendo problema porque todo lo que involucra generar ese plástico es enorme es la deforestación es el combustible fósil no sé las maravillas que ustedes podrán generar para que los chicos hagan esa sinapsis no esas conexiones y después la verdad es que yo creo que el tema este de las huertas en las escuelas y las iniciativas que hay ahora alrededor del mundo de la huerta en la escuela con el taller de cocina asociado y el comedor escolar usando los productos de la huerta son esenciales porque la comida nos unifica la comida es algo esencial que hacemos todos todos los días y la comida es clave y tiene todos esos elementos de salud que nosotros estamos conversando tiene la cuestión natural tiene la cuestión del polinizador tiene la cuestión de la semilla tiene la cuestión del agua tiene la cuestión del aire tiene la cuestión de la inmunidad de la salud y me parece que el tema de la comida da para trabajar con los chicos en áreas urbanas enormemente y además es esencial para combatir otra enorme enfermedad lamentablemente les tiro todas pálidas hoy pero es la realidad que vivimos pero bueno la diabetes y la obesidad infantil no son novelas hoy por hoy lamentablemente es así y en los chicos es enorme y eso está asociado a las comidas procesadas y a la no valoración de la manzana sobre la golosina así que me parece que si mínimamente esos conceptos se trabajan en la escuela para un chico que en una ciudad no sabe que la leche viene de la vaca porque para él viene de un sachet para mí o sea ya eso es como enorme no sé ojalá se pueda hacer mucho más pero para mí trabajar en esas dos patas sería increíble bueno muy bien nos quedan cinco minutitos de preguntas o ya en realidad no nos queda casi tiempo pero podemos hacer una más no bueno entonces aprovechamos que pueda haber unos diez minutitos de descanso antes que empecemos con las noticias de los custodios y bueno otra vez Marce gracias sobre todo por acompañarnos todos los días y por enhebrar en tu misma charla cosas que fuiste conectando de lo que cada uno decía y por bueno a pesar de saber cómo están las cosas por todos los puntos cardinales no dejar de meter la cuota de esperanza así que millón de gracias y bueno vamos a hacer el cortecito y seguimos en diez minutitos gracias 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 a todos gracias por la invitación y bueno espero que no sea la última pero nunca se sabe en general en esta época estoy trabajando con las ballenas así que perdón pero me ganan en el alma no bichos pero bueno siempre hay datos Marce no pasa nada bueno ahora que aprendimos con la pandemia si estamos en algún encuentro presencial y vos estás con las ballenas nos transmitís desde ahí donde estés y listo con un celular y una buena señal a todos por quedarse todos hasta el final los mismos que empezamos así que un gustazo y en diez minutitos arrancamos de nuevo con bueno primero con un interactivo que nos preparó Mati y después con las noticias con un acto con un acto con un acto Gracias. 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 ¿Andan unas vocecitas por ahí? ¿De dónde estás? Bien, esa es la mano que queríamos ver. Gracias. 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 Meli, está la grabación todavía, no importa porque después lo cortamos, ¿no? Gracias. 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 me parece que tendríamos que recomenzar, ¿no? ¿Cómo lo ven? ¿Cristian, vos habías puesto música recién? Martín Santiago Ezequiel La Meli No, yo no era Meli, Meli fue Mati Faraco, ¿estás ahí ya? Sí, sí, acá estoy Me estoy peinando y ahí prendo la cámara Chau, hasta luego Estamos viendo Chau, Julio ¿Estás viendo el resto de la gente? ¿Vos tenés para ponerte cámara y contarnos qué comía Marce de chica? No sé si tenés cámara y micrófono yo que te quiero hacer hablar porque está la mamá de Marcela acá con nosotros que nos acompañó que también creo que todo el encuentro está la mamá de Marcela Bueno, me parece que mientras Mati se prepara, a ver cuántos somos, hay 44 personas ya, se van a ir conectando seguramente, pero me gustaría como para empezar este bloque de la tarde, que Ezequiel, ya que está ahí en pantalla, nos cuentes cómo fue el año pasado nuestra idea de seleccionar en principio como dos o tres aves por provincia, que es uno de los interactivos que les vamos a proponer ahora. En algún momento cuando veíamos semejante autonomía en las provincias, sobre todo las que han tenido la diplomatura, y entonces ahí hay un montón de personas que pueden hacer grupos de trabajo, y los grupos de trabajo generalmente estimulan el trabajo más cooperativo, y se juntan y surgen otras ideas, y bueno, veíamos como que en algunas cosas, por suerte, se empezaban a emancipar, a tomar sus propias decisiones, bueno, nos preguntaban si podían usar el logo de custodios, siempre la respuesta era obviamente que sí, excepto que fuera algo muy comercial, pero tampoco eso sucedía nunca, entonces se nos fue ocurriendo la idea de considerar que además de tener el logo de custodios como si fuera la bandera nacional, estuviera también el logo de la provincia como si fuese una bandera provincial. Entonces dijimos, bueno, vamos a ver cuándo puede ser un buen momento para empezar a hablar de esto, por ahí no les gusta la idea y entonces no lo concretamos. Pero si les gustase la idea, el año pasado con Ezequiel empezamos con esto, y bueno, ¿qué podría tener? Y bueno, aves, no solamente acuáticas, sino, ¿y con qué criterios las elegiríamos? Bueno, entonces un poco entre Matías, que fue investigando las especies carismáticas y cómo se eligen las especies carismáticas y demás, y Ezequiel, el año pasado haciendo una colección de fotitos por cada provincia, que ahora les va a contar cómo lo hizo o qué criterios usó, decidimos que íbamos a estar apartando fotos o aves posibles para que cada provincia se sintiera identificada. Y después dijimos, bueno, es un proceso que lo va a ir madurando cada provincia, pero por ahí en el encuentro, lo que queremos ahora es hacer una práctica, cómo contarles, cómo seleccionamos esas tres aves emblemáticas por provincia, cómo podríamos hacer ahora un juego para elegir cada una de las aves por provincia entre todos. Y después, dos opciones. Si el año que viene les gusta el ave que quedó seleccionada y la provincia lo valida con su coordinador o con sus coordinadores provinciales, podemos dejar que esa sea el ave de la provincia y ayudar a hacer un loguito que contenga a ese ave, un logo con algún parentesco con el logo de custodios, que seguro que Maru va a sacar de la galera, y que tenga a ese ave emblemática. Entonces, ofrecerles ayuda para pensar juntos en el logo, ofrecerles esta preselección de aves que vamos a hacer ahora, y ver si la validan o si la reemplazan a futuro con sus propios trabajos. Así que, pero, en un momentito, si ese les podés contar eso, y después, Mati, lo que vos preparaste. Paso la palabra. Dale, André. Bueno, como les comentaba, André, el año pasado nos pusimos un poco a jugar y un poco a pensar, siempre estamos jugando pensando, en qué cosas se puede hacer para el programa, y nos pasaba al ver esto que muchas de las provincias ya querían hacer sus propios encuentros, y lo hacían, no solamente querían, sino que lo hacían. También tenían parte de identificación territorial propia, ya, custodio de Santa Fe, tenía custodio de Santa Fe en su bandera. Entonces dijimos, bueno, estaba bueno quizás que cada provincia tenga su propio logo. Y medio un poco inspirados en los escudos de los parques nacionales, un poco en esa idea dijimos, bueno, ¿qué tienen generalmente los logos de los parques? Y una especie carismática, una especie representativa del lugar, y la zona. Entonces dijimos, bueno, vamos a pensar, por lo menos en las especies de aves, que podrían ser representativas para cada provincia. Por supuesto que eso lo determina determinando la gente de la provincia, y eso también fue una cosa que nosotros lo queríamos marcar. Desde la oficina, desde lo que hicimos como trabajo de investigación, buscando qué especie podría ser, qué especie era como más particular de esa zona u otra, elegimos tres, para darles hoy y hacer esa práctica como dice André, pero tranquilamente ustedes pueden después sentirse identificados con otra, y que en sus escuelas, cuando hagan su propio proceso para la provincia, elijan otras especies, ¿no? Pero bueno, de este modo de ejemplo elegimos tres. El principal criterio que elegimos, como después le va a contar Mati, es uno de los criterios que se seleccionan, o que se tienen en cuenta cuando uno elige una especie emblema, fue el de la categoría de conservación. Nos parecía que era interesante, pensando futuro en que les abra la puerta a algún trabajo un poquito más complejo, o que también les ayude, si de alguna manera puede existir un pequeño fondo o algo para trabajar con esa especie. Es uno de los criterios que se usa generalmente cuando hay algún tipo de subsidio para trabajar en conservación, entonces, pese a que nosotros no lo usamos, en general trabajamos con todas las especies y le damos valor a cada especie, eso es característica de nuestro programa, creímos que también podía ser interesante tener ese criterio. Así que elegimos tres especies, el principal criterio es esa, que son especies que están distribuidas en esas provincias, que tienen hoy un estado de conservación medio complicado, la gran mayoría, y bueno, la idea principal es que después lo puedan trabajar con las escuelas, y que los votos sean, que primero se voten en una escuela, todos los estudiantes elijan, en nuestra cabeza, entre estas tres que estamos diciendo, pero pueden ser otras, que voten los chicos, que una profe después capture el promedio de votos y vea cuál o no, en esa escuela, cuál quedó seleccionada, y después entre las escuelas también se vuelve a hacer ese proceso. Entonces todos vamos a tener la oportunidad, en cada provincia, de tener nuestro voto para seleccionar la especie que nos representa, la especie de ave que nos representa. Así que bueno, eso más o menos, fue lindo, porque yo aprendí un montón, siempre que me pongo a buscar sabidurías aprendo un montón, descubro algunas que no conocía, y sigo internalizándome sobre otras que conocía, pero no tanto. Así que bueno, Mati, cuando quieras. Bueno, y una cosita, gracias Eze, y Mati, que muchos conocen, que también es de nuestro equipo de Custodios Unicen, trabaja con, o estudia bastante hace tiempo, el escarabajito estercolero, y en algún momento, hace poco, dio una clase diciendo, bueno, ¿por qué el panda que tiene sus grandes ojos, y qué tan lindo, sus ojos chiquitos, pero su gran, esa mancha negra que parece que nos estuviera mirando, y nos estuviera llamando, bueno, ¿por qué son esas especies las que uno siempre ve, y no el cirirí, o no el escarabajo estercolero mismo? Entonces también se puso a investigar, y ahora que nos va a contar un poco cómo es esa selección de la especie, y por ahí después, para el año que viene, les ayudamos a hacer alguna especie de folletito, o algo que puedan usar las escuelas para hacer el ejercicio, en la provincia que sea que quieran, y tal vez, en algún momento del año salga que cada provincia va eligiendo su logo, o bueno, o tal vez se quedan con lo que hicimos hoy, como un ejercicio. Así que adelante, Mati. Perfecto, voy a compartir pantalla, para que no... Nunca use zoom... ¿Ahí están viendo? Sí, Mati. ¿Se ve? Joya. Sí, perfecto, Mati. Buenísimo. Bueno, para hacer un poco más la definición, bien, de qué es una especie emblema, podemos decir que las especies emblemas son especies que son populares, que son carismáticas, y que por lo general se utilizan como símbolos o bandera para estimular la conservación, la conciencia y la acción comunitaria en algunas partes del mundo, o por ejemplo como el panda, que es un ejemplo de conservación a nivel mundial. Para elegir estas especies, se habla de un criterio que hay que tener, que si bien no es una red estricta que hay que seguir de pasos, son cosas que está bueno tener en cuenta a la hora de elegir una especie, por ejemplo, ustedes para elegir el ave para su lobo. Bueno, acá lo que deberíamos tener en cuenta, lo que está bueno cuando nos planteamos elegir una especie, es su distribución geográfica, obviamente siempre está bueno que sea una especie local, endémica, el estado de conservación, esta es una de las cosas que dijo ese, que fue la que más importancia le prestaron para elegir acá, para elegir las tres aves, que siempre a las especies amenazadas no es requisito, pero siempre es una buena idea elegir a aves que se encuentren amenazadas, o en peligro. Después su rol ecológico, su rol ecológico puede ser funciones ecosistémicas, los servicios ecosistémicos que puedan proveernos, como veníamos diciendo en todas las charlas que tuvimos, reconocimiento, que sean de fácil reconocimiento, que tengan alguna característica peculiar, algún color, el pico, lo que sea, carismáticas, que despierten ese cariño a la gente, que diga qué linda que es esta ave, qué lindo que es, asociación cultural, quiere decir que está en la cultura, que pueda estar en lo que sea arte, en canciones, en el folclore, que se pueda representar también en el folclore local, además de una vez que ya esté seleccionada. La asociación positiva, que la gente la quiera, que cuando la vea lo asocien con algo bueno, no está bueno que lo asocien con algo malo, por general, así bien si lo asocien con algo malo, deberíamos luchar para que no lo asocien con cosas malas. Y conocimiento local, que la especie sea conocida también, por ahí alguna especie que no es tan conocida, si bien está bueno, por ahí también está bueno despertar el interés local y el conocimiento para poder utilizar esa especie. Bueno, y acá yo les voy a hablar un poquitito nomás de los escarabajos, que sería como la especie emblema, si hablamos del ecosistema de la voz. Lo que tienen es, una de las principales cosas que yo veo, por lo menos es el carisma, que son bastante carismáticos, son bichos muy lindos. Después servicios ecosistémicos tienen un montón, ayudan un montón a desarmar la bosta, a controlar parásitos, y un montón de cosas que no las voy a contar ahora. Pero también son locales, hay especies nativas, hay especies que tienen distribuciones muy marcadas. Y también hay conocimiento local, pero no hay tanto conocimiento. Deberíamos ya probar, difundir un poco la información sobre estos bichos que tantas cosas buenas hacen y están hoy tan amenazadas por muchos manejos que se hacen en veterinaria y en agricultura. Bueno, acá tenemos una imagen que se puede hacer, que si alguno se ocurre con idea, es ahí tenemos un chico que está arrastrando una bola jugando a ser un estercolero y ahí hay un montón de niños mirando escarabajos ahí de una bola. Bueno, ya poniendo a las aves, acá tenemos algunas de las que seleccionaron, de las tres que fueron seleccionando para cada provincia, y ahora sí vamos a hacer la actividad interactiva, que ya la usaron hace unos días, que es el Slido, así que si pueden ir entrando a slido.app.slido.do y ponen el código custodios, van a poder entrar para votar. De nuevo, ahí Juli lo mandó. Ah, genial. Si querés contar despacito bien de nuevo, cómo hacemos para entrar. Bueno, tienen que entrar a slido.com, les va a mostrar, para que ustedes ingresen un código, y el código que tienen que poner es custodios. les va a entrar a una pantalla, que se tiene que quedar ahí, y les va a pedir que pongan su nombre, pongan su nombre, y ya cuando estén van a aparecer en la pantalla de la presentación. Ya tenemos tres, seis, siete. ¿Custodios todo con minúscula, Mati? Todo con mayúscula, perdón, todo con mayúscula. No sé si discrimina mayúscula o minúscula, pero pónganlo todo con mayúscula. No hay problema. No hay problema. Ojo, entonces, ¿cómo? Bueno, la idea, si lo hiciéramos a conciencia, es que, por ejemplo, para los de Santa Fe, votaran los de Santa Fe, para los de Córdoba, porque, bueno, son los que están eligiendo el AVE que los va a representar. Pero bueno, si quieren, podemos participar todos, dándonos nuestro voto, nuestra opinión hoy acá, modo de prueba, y que después lo haga cada provincia con sus integrantes, sus miembros del custodio. A mí me parece re buena idea, también esta cuestión de la colectividad, o de la comunidad que está escuchando, bueno, que, en general, todos saben un poco de AVE, y entonces, en principio habíamos pensado que solamente elija su provincia, después dijimos, bueno, es un ejercicio, elegimos acá, y repito una y otra vez, que si después la provincia lo valida, le damos para adelante, o si prefiere y tiene tiempo de hacer todo un proceso lindo con sus estudiantes, o con los diplomados, o con toda la comunidad, o lo que sea, lo repiten. Cuando están listos, nos van diciendo, bueno, este es nuestro AVE, nos ayudan con el logo, y bueno, nosotros les ayudamos con Maru, y con el equipo de diseño, que es cada vez más lindo. Tal cual, yo recordaba que el año pasado también, cuando en un momento pensamos, cuando ya más o menos teníamos esta idea, dijimos, bueno, lo empezamos a trabajar, después lo frenamos, porque nos dimos cuenta que podía ser una oportunidad muy linda para la escuela, para trabajar un montón de aspectos, con estas especies. Por un lado, conocer las problemáticas de conservación, y para, si no conocían la especie, para conocerla. Por otro, también, bueno, trabajar sobre las amenazas, qué se puede aprender, qué alternativas hay, y nada, entonces, capaz que, si este proceso lo van trabajando durante el año, sea interesante lo que puedan aprender, y también interesante a ver con qué especies se terminan quedando. Bueno, perfecto, vamos a empezar rapidito, que ahora mirándolo ahora, un poco de tiempo para darle a Entre Ríos todo lo que necesitan, así que arranquemos nomás. ¿Cuántos tenemos, Mati? Tenemos 20 personas, así que vamos a votar la que sería la especie de Córdoba. Bueno, si se quieren seguir sumando, ya tienen acá el link este que puso Julio, y la contraseña es custodio, ya sea con mayúscula o con minúscula, así que se pueden ir sumando para las siguientes preguntas. Pero si estás listo, Mati, arrancamos, ¿querés? Ya están votando, ya votaron siete, tenemos Entre el Cóndor Andino, el Águila Coronada, el Pato Que Estudo, vamos a ver quién es el más popular de los tres. Estaríamos haciendo como un mini sondeo, a ver. Uh, mira. Va ganando por mucho el Águila Coronada para Córdoba. A ver, ¿les parece que probemos con otras provincias? Ahora Santa Fe. Tenemos al Canal, al Charlatán y al Pato Fierro. Ahí les van a aparecer de nuevo las opciones. Elijan la que más les guste. Si me gustan todas, ¿cómo hago? Selecciono a todas, no hay respuestas erróneas. Ah, bueno, ya se sumaron nomás, ya somos 23. A ver, ¿cuál quedará? Uf, bueno, ganó el Cardenal. Bien. Pobre Pato Fierro. Bueno, listo. A ver si podemos hacer una más. Hacemos una de Jujuy, a ver, y ya le damos a Entre Ríos para que... Hagamos una de Entre Ríos y ya le damos el pie a ellos. Bueno. Ahí estaban un poco corridas las provincias, me parece. Podés hacer todas, Mati, porque es rápido, no hay problema. Bueno, hacemos Jujuy. Bueno, Mati, bueno, eso no es Jujuy. Ay, se corrió. Se puede coñar todavía en Jujuy y no encontramos. Sí, no, se me trapa pelo. Bueno, sería para corriente. Para corriente, sí. Estuve haciendo un último ajuste del PowerPoint y... Bueno, a ver. El Yetapapu Neño sería. Sí, sí, sí. A ver, el Yetapapu Neño. Bien. Ahora... Bueno, le cambiamos, Mati, donde dice Jujuy Corriente, donde dice Jujuy Rápidamente. Dios mío. A ver. Pato de los torros. Bueno, a ver, ahora sí, que al culo que no me traspapelé. Vamos para Buenos Aires. A ver qué sale. Tenemos la Loica, la Gaviota Cangrejera y el Cauquén Colorado. A ver. Ahí ya. Bueno, ya todas las provincias tienen un mini sondeíto de ver qué ave gusta. Bien, entre ríos, ahora sí, tenemos la Monjita, el Toro Amarillo y el Capuchino de Pecho Blanco. A ver. En el caso de que algunas especies estaban más de una provincia, bueno, fuimos como diciendo, bueno, la dejamos acá y no en la otra, así fuimos probando. porque bueno, había algunas que eran importantes y estaban en varias provincias. A ver. Bueno, acá también ganó por mucha diferencia el Toro Amarillo. Pero bueno, esto es una esto es una prueba, o sea, después cada provincia ahora sí. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Chicos, después vamos a estar mandándoles también esto por los grupos y compartiéndolo a través de la web, pero nos parecía que era un lindo ejercicio para que lo pudieran tomar. Así que muchas gracias a Gese y Mati, y no sé si ya Naila está por ahí, le vamos a dar la palabra a Entre Ríos para que cerrara el día con las noticias custodias de Entre Ríos. Así que un gusto nos... Hola, sí, no sé si me escucha bien. Sí, buenísimo. Sí, acá ya voy a compartir pantalla. Estamos, algunos estaban complicados por temas laborales, pero otros estamos acá atentos. Uy. me quedo al final. Bien. Hice una presentación incluyendo a todos los que estuvimos trabajando en Entre Ríos, incluyendo, bueno, al Parque Nacional El Palmar, no sé si ya llegó Elena, que andaba por ahí. Estaba afectada a una reunión de Zoom. Ahí estoy, Naila. capaz ya se conectó. Ahí escucho. Sí, buenísimo. Bueno, estamos, entonces puse las noticias del Palmar, de la Reserva Educativa Los Teros, que Jaime Borda nos mandó un video, acá lo tengo para compartir con las últimas noticias de la Reserva, y bueno, lo que estuvimos trabajando, lo que estuvimos trabajando en la Escuela Custodia de LIMIF, de Madrid Isabel Fernández. Bueno, en cuanto al Parque Nacional El Palmar, tenemos ahí una mini introducción y para que conozcan un poco y el informe del conteo anual de este año. Te cedo la palabra, Elena. Hola, buenas tardes a todos. ¿Me escuchan bien ahí? ¿Quién? Sí, perfecto. Nos salimos de cámara, Elena, nada más que para, porque nos indicó Meli que no estuviésemos ahí. Perdón. Te mando un gusto grande. Bueno, en principio una alegría enorme de estar en el encuentro. Estamos ya en el cuarto día y la verdad que es un placer que nos encontramos, ya sea esta vez por la forma virtual, que es la única manera que tenemos de encontrarnos. Y bueno, nada, súper feliz. Hoy no voy a estar desde el parque, estoy desde mi casa, pero bueno, es esto, es contar con la presencia y saber que estamos todos en red por un mismo objetivo. Y creo que todos también tenemos problemáticas y cosas buenas dentro de lo que hacemos. Y nada, para quien no conoce el Palmar, es un parque nacional donde custodiamos la flora y fauna del lugar. ya tiene varios añitos, tiene 54 añitos del parque. Y bueno, nada, contarles que seguimos trabajando custodiando las escuelas. este año nos tocó hacer el conteo, si bien, como decían otras personas, y lo decía Marcela hoy, dice, ¿cómo hicieron tantas personas para salir a contar aves? estando en pandemia, bueno, es un desafío y es un compromiso que no podemos dejar de tenerlo. Y bueno, nos tocó un día bastante lindo, con sol, el día era jueves. Y bueno, nos repartimos con los compañeros, como no podíamos ir a la escuela directamente y a llevar niños, decidimos en conjunto y con la autorización del intendente del Parque Nacional, que podríamos llevar a nuestros pequeños para que nos hagan compañía. Y bueno, fue una jornada muy, muy linda. Así que bueno, hicimos conteo en las lagunas que tenemos ya designadas en el parque, como son la linda, los carpanchos y las encadenadas. Y bueno, con la participación de varios compañeros, por ahí, Nay, si querés pasar a la siguiente, estuvimos dividiéndonos varios personajes, guardaparque, bueno, estuvo Cristian, Diego, Romina, Juan Pablo, compañeros nuevos que se sumaron y que les interesó cuando le contamos lo que hacíamos con Custodio de esto de ir a ver aves y bueno, se prendieron en la convocatoria y lo tenemos a Guillermo Preux también formando parte del equipo de Palmar, así que bueno, nada, por ahí contarles que hicimos la actividad en esos lugares, después fuimos a Humaitá, también estuvimos ahí con la gente de la estancia que todos los años se hace el conteo y también estuvimos acá en la laguna de Rosendo que fue otro de los lugares elegidos para hacer el conteo simultáneo de aves, bueno, fue atípico pero fue lindo en Monigote fuimos acompañados por las docentes por las directoras de las dos escuelas de la escuela de Humaitá y la escuela del sexto distrito que bueno, que él y la Sandri ya nos acompañaban en otras ocasiones así que bueno más que nada eso lo hicimos muy participativo pero a su vez acotado en cuanto a gente y bueno como siempre tratando de sumar al proyecto de custodia buenísimo estamos todos en esa misma situación de que por ahí nos hicieron falta o extrañamos la presencia de alumnos nosotros tuvimos un invitado especial en el conteo de la laguna UES pero más adelante no van a saber quién si todavía no lo saben bien en cuanto a la reserva ecológica educativa Los Teros que es la que inauguró Jaime Borda está en la ciudad de San José y acá nos dejó un par de videítos para que conozcamos la reserva y sobre las noticias de lo que estuvieron haciendo este año ya también de todo esto de que no pudieron estar sin alumnos algunos voluntarios pudieron acercarse mi nombre de la escuela número 10 Juan Bautista Alverde del Colorado estamos en la reserva natural Los Teros que fue creada por la ordenanza número 29 del 2017 presentada por el Consejo de Liberante Estudiantil y recibimos visitas de diferentes instituciones y escuelas de la zona soy el licenciado Jaime Borda guardafauna y custodio del territorio esta reserva es hermana de la reserva del bañario de San José las dos se rigen por la ordenanza municipal 24 del 2012 en la que dice que se puede y que no se puede hacer en la reserva hablando de esto lo que ustedes están viendo es el sendero de interpretación que solamente se puede transitar caminando no en vehículos de ninguna clase porque tenemos una parte de zona de pozo que con las inundaciones los pozos no se ven mi nombre es el Badrila Galeano de Nesco al grupo San José con esperanza de formar un grupo desde aquí de la reserva un grupo de Paraguay del pueblo de Villate y de Colorado poder hacer actividades y enseñar a los niños que desde la naturaleza podemos cuidar y proteger nuestra tierra y nuestro pecho amable mi nombre es Felisa Pascual soy brigadista de la reserva de los peros este es el sector de mayor avistamiento de aves la ordenanza prohíbe su ingreso por soles no habilitadas ya que hay lugares muy vulnerables donde aniden las aves y se recogen los mamíferos mi nombre es Felisa Pascual estudiante guardaparte también brigadista de la reserva la ordenanza también indica que no se puede ni animales domésticos ya que huyentan animales ya sea Aguera Popé o Gato Montés por ejemplo el objetivo de la reserva es resguardar el medio ambiente la flora y la fauna entre rian por eso mismo estamos controlando la acacia negra que la acacia negra es invasiva con ella al sacarla de la reserva estamos haciendo bancos para sentarnos y también estamos haciendo puentecitos que nos ayuden por eso los invitamos a visitarnos esta zona y como tal tiene muchas funciones importantes es un riñón que filtra los desechos absorbe la creciente como una esponja y protege al barrio de la erosión y de la inundación tiene gran biodiversidad y es importante que todos y todas entendamos que contar con una reserva es un gran beneficio para nuestra zona además de proteger y atraer al ecuismo sirve para que todas las escuelas tengan una aula abierta de interpretación de la naturaleza este ambiente es de todos y es de todas y entre todos y todas debemos cuidarlo bajo su ciudad bien es entonces la presentación y por acá tenemos las noticias que nos filmó Jaime mi amigo custodio los saluda el profe estoy en el sitio estratégico para las aves reserva de los peros acá estamos hoy salimos a el arroyo a hacer observaciones la reserva natural educativa el ostero como dice tiene el perfil educativo ya que fue creada por la escuela custodia la secundaria número 10 Juan Bautista Alberti acá lo que pueden ver es la parte del descanso tenemos tenemos una planta que es una planta invasiva que es la única parte donde la gente puede digamos hacer caso pero demarcado y también tenemos un poco de sabana en tenemos nuestra nuestra bandera y lo que les puedo contar este año había muchas instituciones que querían venir a visitarnos a tener la visita por la reserva al estero después que apatemos se suspendieron las actividades pero este año hemos incorporado una figura nueva a la reserva los brigadistas voluntarios o brigadistas exploradores por el estado no un grupo de personas desde 18 a 70 años tuvieron actividades salidas ellos vienen a la reserva ayudan en la conservación están para trabajar Naila pausó un segundo si no se está escuchando nada Naila algo se movió porque se venía escuchando bien no sé si el micrófono yo con los parlantes se escuchó bien pero no sé con auriculares se escuchaba medio raro ¿a mí se me escucha? bajito sí pero también más bajito claro antes no sé cómo estaba pero se escuchaba mejor ¿me escuchan a mí? sí Nay pero mucho más bajito que hoy Nay a él bien y a vos al principio bien pero ahora pasó algo no sé qué por ahí es algún falso contacto o alguna cosa pareciera ahora sí lo escucho a ver si ahora ¿se escuchaba feo el video o no se escuchaba directamente? se estaba escuchando bajito de golpe pero antes parecía bien feliz bajita qué raro a ver ahí va con miren que hay un bajito de golpe qué será Meli como que se me tildó todo acá está colapsando el sistema no pasa nada Nay probá después cuando ves la presentación nuevamente a lo sumo si estás medio complicada con el wifi desconectá tu cámara y que lo que consumas sea nada más de la presentación yo supongo que no es del wifi pero acá estoy desconectando lo que puedas y ahí voy probando estos imprevistos y eso que cambié de compu porque mi compu es un andaleña por cita pero ahora estoy en una mejor así que no me debería pasar eso ahí está bien Naila una cosa que podemos hacer si te parece es que vos cuentes tu parte y dejemos para el final lo que está grabado de Jaime porque en cualquier caso si no lo puedes mandar como quieran si o intento una vez más como quieran a ver si se tranquilizó ahí quedan tres minutos va este es de dos minutos y bueno bueno si pasa no hay problema probemos intento o hay cosa si vuelve a ver otro inconveniente a ver ahí por ahora vemos tu cámara ¿mi cámara no más se ve? sí no estaba moviendo la pantalla bueno gracias por avisar vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver ahí estaría arrancando ahí le estoy consultando a Jaime que está por YouTube en vivo hay gente que está viendo por por YouTube así que bueno en el peor de los casos lo entramos a Zoom y que nos cuente él bueno si no le voy a dar play de nuevo porque se tilda bien en cuanto a la escuela custodia el Instituto Madrid Isabel Fernández haciendo un poquito de introducción a la historia ya este es el cuarto año que venimos haciendo el conteo desde el 2018 que se firmó el acta acuerdo con la universidad pero el primer caso ya había sido el 2017 y fue cuando empezamos a trabajar desde mediados del 2017 bueno junto con la rectora Adriana Escochi el docente Gerardo Vega que está presente también y en mi caso y quien les habla el área de estudio tenemos la laguna de Colonia Uves que queremos que el día de mañana se convierta en un CEA ya hemos estado hablando el año pasado con el dueño junto con Andrea y Adriana Escochi la rectora del instituto tuvimos una charla con el dueño y bueno eso se sigue sigue en pie para el día de mañana poder convertirlo en un CEA fíjense que acá está marcada la ruta 14 por donde viene la silla entre ríos en la entrada de Colón la ruta 135 por por caminos de tierra pueden ingresar al sector de la laguna acá hay una vista satelital y por lo general hacemos estos puntos esto va cambiando si bien es una permanente los puntos los vamos cambiando por ejemplo el año pasado pudimos ingresar al campo y pudimos tener otra visión de la laguna acá hay una una foto con bastante agua este año que no tenía tanta y el caso de este año como pudimos no pudimos hacerlo con presencia de alumnos bueno aparte Alejandro Ferster que estuvo acompañándonos el profesor Gerardo Guillermo como siempre dándonos todo su conocimiento sobre las aves acuáticas formando digamos el equipo y tuvimos de invitado especial quien está presente también a Felipe no sé si lo recuerdan del año pasado en el encuentro que se hizo acá en Colón y bueno Marcelo y su mamá estuvo también presente pero estaba cuidando a su hermanito en el auto así que hizo el aguante todo el transcurso del del conteo estuvimos presentes y en cuanto al al trabajo del que realizamos en el instituto en general que es una escuela muy comprometida con el observación el cuidado del ambiente y actividades relacionadas hice un compilado más o menos de las actividades que que se realizan esto es de conteos de años anteriores realizamos con alumnos también se realizan salidas al parque nacional para poder hacer muestreos de agua suelo acá en este caso estamos están en el muestreo de agua y suelo todo eso es el trabajo que se realiza con alumnos no solo trabajo de campo sino también trabajo de laboratorio que se estuvo hablando algo el año pasado como la rectora incentiva la parte de de selección y germinado de semillas para por ahí ir gestando lo de las escuelas de semillas madres que habían hablado Clary el año pasado todo la recolección y también ecología en el patio enseñanza de ecología en el patio de la escuela en cuanto a este año como fue la modalidad totalmente virtual en las cátedras de metodología de la investigación y de ecología se planteó la enseñanza basada en situaciones problemáticas siendo más que nada una investigación de tipo bibliográfica en donde pudieron integrar estos conocimientos para ver las interacciones de diferentes especies tanto exóticas invasoras como nativas y las actividades que llevan a cabo fueron en grupos pudieron hacer bueno el reconocimiento de estas especies y elaborar unos posters que ahora les paso a mostrar ahí es donde ellos exponen y siguen todo el planteamiento de las problemáticas la resolución de los problemas y bueno de esa manera socializan los resultados obtenidos acá están los posters completos que bueno si alguien los quiere ver yo se los puedo mostrar también los tengo acá abiertos en pdf pero tendría que pasar a la presentación individual digamos de cada uno pero básicamente los temas son sobre el tornino pinto el ciervo colorado esto fue un trabajo en grupo por eso son tres posters serían tres grupos de trabajo tres equipos de trabajo que es lo que nosotros incentivamos la rana toro el lintrin y el jabalí y la acacia negra ahí están detallados todos los objetivos de la investigación bibliográfica y no sé si tuviste señales de de Jaime o intentamos pasar el el su video le pregunté a ver si quería conectarse y acá estoy viendo que no le dije que si quería entrar pero no lo estoy viendo a ver igual los puedo pasar de manera individual puedo intentarme pasando sin el pero bueno dentro de las actividades que se siguen gestando que tenemos idea de bueno la creación del CEA en la laguna de Colonia como habíamos hablado que habíamos hablado recién que Andrea y Adriana estuvimos hablando con el dueño del campo y hay interés por parte de él así que eso es algo que queda darle un cierre nada más después tenemos una idea de una futura escuela vinculada o custodia que esto es algo muy reciente que fue la información y el contacto por parte de Guillermo Trebuch que es en Colonia Ocker también es otra colonia cerca de Colón y bueno ahí se estuvo charlando un poco no se los quiso digamos abrumar tanto se les dio información se charló pero no se quiso abrumar tanto por el tema de de toda esta modalidad virtual que los tiene todos como un poco pinchados digamos como que uno comenta algo y ya piensan que les están por agregar trabajo y demás y bueno se les estuvo explicando y se entendió pero queda como plantamos la semillita para el año que viene digamos y bien después también las actividades educativas con nivel inicial en la Trinidad que es la casa de campo de Ale de José Alejandro Scherster que él lo que hace es invitar a niños de nivel inicial para que conozcan esta casa de campo en donde se llevan a cabo diferentes actividades de tipo sustentable tienen huerta y demás actividades que ahora se los voy a mostrar en un en un video que espero que me ande el video si no lo tengo aparte y bien bueno este año no pudieron tener este contacto con con los chicos de nivel inicial pero es una linda iniciativa para llevarlo a cabo si se puede el año que viene no sé si estás Alejandro si querés comentar algo creo que estaba ahí estaba buscando pero lo vi a Gerardo y no no lo veo a Alejandro que hoy sí lo veía o si querías comentar algo me faltó decir algo Gerardo no hola para todos buenas tardes buenas noches no no perfecto hola 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 Ale ¿me escuchan? hola Ale si Ale te escuchamos perfecto ¿me escuchan? ¿sí? hola estamos muy buscando el video para si si te escuchamos te escuchamos perfecto mejor así en vivo que en video no ahí no se escucha rebota un montón Ale acá me parece que ando ¿sí? ahí sí ahí de nuevo va bien ahí va de nuevo bien no complicado no sé qué pasa quizás sin cámara Ale para que tu internet le alcance con la voz estamos perfectos de paso mientras el Ale acomoda el audio contarles que es hermosa la Trinidad casa de campo tuvimos la suerte de estar unos días alojados ahí el año pasado un lugar hermoso administrado por el Ale y Vero increíbles también así que ahí Ale ¿pudiste activar el audio? ¿ahí me escuchás? ¿se escucha bien o no? sí sí perfecto buenísimo ahí se escucha muy bien Ale bienvenido gracias 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 Ezequiel por el chip espectacular que nos hagas propaganda no en realidad habíamos armado un videito le voy a ser totalmente sincero con este tema de la pandemia estamos bastante ocupados en adaptar todo para que pueda volver el turismo entonces este videito que habíamos armado era parte de un zoom que hicimos con la gente de turismo por el tema de sustentabilidad y aprovechamos para mandarlo para que puedan ver un poquito las cosas que hacemos no sé si ustedes están viendo lo mismo que yo pero quedó solo en una pantalla que dice turismo rural sustentable nada más o están dando el video no vemos eso que decís y viste que tuvimos también inconveniente con el video de Halme si querés Ale comentanos un poquito y no te hagas problema contanos que hicieron y ya está porque estamos con problemitas para bueno básicamente está bien entonces vamos a hacer tipo radio básicamente pero voy a poner la cámara Ale a ver a ver si ahora que estás con mejor señal ahí está ahí te vemos bien si no te movés capaz que podés charlar de ahí ¿ahí se ve? dale dale perfecto no lo que les quería comentar que nosotros empezamos con una actividad turística en realidad que llamamos todo lo que es la naturaleza con la excusa o sea empezamos con una actividad turística con la excusa de poder mudarnos al campo y y me ladran los perros encima me ayudan no me ayudan para nada pero bueno con esa misma excusa después fuimos armando todo bastante sustentable dejamos una reserva natural tenemos una huerta agroecológica y a poco veíamos que la gente se iba también aprovechamos a no poner televisión que fue una de las de las condiciones que que me puso Vero para que los chicos puedan salir y y estar al aire libre y y vimos que más la gente entonces empezamos a hacer por ejemplo visitas guiadas por la reserva a permitirle a los chicos que que trabajen con nosotros en lo que es la huerta y la granja a ver si me esperan un momentito cierro la ventana para que nos escuchen y de a poco nos fueron nos fueron llamando instituciones acá por ejemplo el año pasado el jardín de de infantes y ver cómo hacíamos el compost y la verdad y ahí empezó de perdón no estuvo buena mi sugerencia de la cámara me parece que está rebotando de nuevo me parece mejor sacarla no así ahí va ahí se escucha sí ahí se escucha mejor bueno bueno como les decía la cuestión es que que justo empezamos de un grupo una reunión abierta y y se armó un lindo grupo de gente y después ya vino el COVID y nos dejó aislados otra vez ¿no? y perdón se interrumpe permanentemente no estamos escuchando prácticamente nada creo que va a tener más sentido que nos manden los videos porque estamos adivinando una palabra cada 10 ah bueno bueno dale dale ahí va perdón pero no hay como lamentablemente el internet no juega una mala pasada pero pero bueno ahí en el chat leo que hay alguien que que hace un ratito dijo qué lindo verlos lo bien que lo pasamos en el encuentro 2019 qué interesante trabajar con situaciones problemáticas en virtualidad bueno esta que nos pasa es una situación problemática para cerrar un día intenso pero me parece que Naila te va a tocar si no nos pasan los videos contar vos para para cerrar con una escucha buena porque no no estamos pudiendo con los videitos pero los podemos colgar o los podemos compartir después por los grupos si te parece y ahí creo que había solucionado pero bueno con ese problemita no básicamente es eso bueno fuimos se me canceló el audio ah no porque por momento se cancela eso es el compilado de todo el trabajo de bueno del del instituto del palmar y de y las noticias de la reserva de los telos que bueno es lo que contaba en el video de Jaime se veía después como los los chicos alumnos de la escuela número 10 compartían sus anécdotas y comentaban bueno había también un mini paseo por el arroyo perucho y bueno después si quieren les puedo compartir los posters de los trabajos de los chicos todas las innovaciones y y el video de de la de la trinidad con todas las actividades que que ofrecen genial muchas gracias hay que sorprender los problemas de conectividad pero no pasa nada acá estamos todos esperando todas estas dificultades ahí me parece que se unió Jaime por ahí ¿cómo? ¿se unió Jaime? Jaime no sé si podrá hablarte hola ¿cómo están? ¿me escuchan bien? bien bueno los quería saludar a este encuentro con custodio bien como decía acá nuestra compañera seguimos trabajando en el proyecto de conservación del territorio con la secundaria número 10 Juan Bautista Alverdi ¿voy bien hasta ahí? sí sí se te escucha bien Jaime perfecto Jaime perfecto muy bienvenido gracias Andrea y bueno este año teníamos muchas sorpresas para darle porque a partir de marzo antes de la pandemia es muchas escuelas ya se habían inscrito para visitarnos y también universidades como la universidad de biología de nuestra provincia bueno cuando pasó la pandemia tuvimos que suspender todas las actividades pero seguimos trabajando entre eso también trajo una idea nueva que es el cuerpo de brigadistas voluntarios o brigadistas exploradores que son jóvenes de entre 18 a 70 años que participan en la reserva en forma de voluntarios ayudando en diferentes acciones desde limpieza hasta también recorridos y ayudar a plantar porque era una parte muy deforestada acá sobre la cuenca del arroyo Perucho y durante todo el año ellos van sumando horitas las cuales vamos anotando y la idea es que a fin de año darle un pequeño reconocimiento que esté firmado también por las autoridades municipales y de la escuela y de esta forma es una recompensa para ellos como ellos siempre me dicen la recompensa de ayudarte en el ambiente pero también si son estudiantes de escuelas de profesorado o docentes en ejercicio eso le va a sumar un puntito también en educación y también es un antecedente laboral que también les queda para ellos pero en realidad lo hacen felices porque vienen a ayudarnos en todas las acciones que vamos haciendo desgraciadamente nunca podemos ser muchos y no nos terminamos de conocer por el tema de la pandemia tenemos un grupo de whatsapp que son 50 voluntarios eso por un lado y que yo agradezco siempre que en forma desinteresada nos están ayudando en el proyecto de conservación y la otra gran figura que este año apareció fueron los siempre delitos los boy scout del grupo de San José San Francisco de Asís que es un grupo de scout especialmente que contienen mucho a los chicos que por ahí no se han ido tienen problemas y ayudan en la contención y especialmente nos ayudan mucho ellos están muy interesados también en ayudarnos en la conservación porque los scout durante su formación practican actividades de vamos a llamarles del uso de su ingenio y sus manos y no tenían donde hacerlo y si bien ustedes recuerdan que la reserva es un humedal y que a los 3 metros 50 las cañadas se cortan por las crecientes así que empezamos a hacer lo que se conocen como puentecitos eso fue también es algo muy lindo nos juntamos siempre los sábados con los scout y los brigadistas pero ahora estamos suspendidos las actividades hace más de un mes porque hubo un principio de rebrote acá de pandemia pero lo importante es que seguimos en contacto y seguimos trabajando por parte de nuestra secundaria número 10 la escuela custodia este año este año hicimos una presentación al senador provincial Santa Cruz para que se acuerdan con el proyecto custodios Arroyo Perucho que fue el que ganó en el 2018 ¿se acuerdan? y bueno hubo cambio de autoridades y se lo pasamos a él la otra también noticia que es muy importante es que de nuestra escuela nació el proyecto guarda guarda faulas que yo las había contado el año pasado en el encuentro que tuvimos presencial y que se mandó se presentó en un principio también con con la compañera Marta Cegenú que es la otra profe que además de ser mi esposa es la que siempre me está ayudando en todo lo que estamos haciendo con custodios y bueno y presentamos este proyecto Entre Ríos tiene ley de guardaparques y de guarda fauna pero no tienen escuelas para estudiar muchas veces tienen que ir a estudiar a Misiones o a Córdoba por eso tuvimos la brillante idea de que se geste una escuela o una tecnicatura de áreas protegidas acá en la ciudad de San José fue muy bien recibida por el CGE estamos avanzando mandamos las primeras correcciones y estamos avanzando y esperamos que el año que viene o el otro año se inicie una corte una de las cosas que nos pidió educación es que si la idea es nuestra que se haga la primer corte acá en la reserva y luego que vaya pasando en cada departamento lo cual nosotros dijimos desde luego que sí así que bueno esas pequeñas buenas cosas que vamos gestando con con el proyecto de la reserva otra muy buena fue también que este año vino un agrimensor que que nos contó que tenemos como dos hectáreas más de reserva porque cuando la provincia vino a hacer el mapeo estaban bajo de agua porque era un humedal así que nos extendemos uno de los desafíos va a ser hacer también un puente colgante para poder desplazarlo más sobre la cuenca y lo otro es que como estamos con cuidemos los humedales este domingo nos vamos a juntar cerca de la reserva para cuidar el humedal del perucho y el humedal también de río de los pájaros que es con la escuela que estamos vinculada con la escuela de ángel luís así que esas son las pequeñas actividades que venimos realizando como decía en el video el alma de custodio vive en cada uno de nosotros y siempre nos acordamos muy bien porque si no habríamos sido custodio por ahí no nos habrían tomado tan en serio así que les mando un abrazo grande Jaime siempre me da mucha emoción escucharte nada más les cuento que la primera vez que fui en el 2014 creo entre ríos para el tema del plomo en el parque nacional del palmar Martita y Jaime estaban con un álbum gigante de fotos con 600 fotos y a la siguiente vez que los vimos que íbamos a contar de la diplomatura nos regalaron a Clara y a mí y a mi hija una foto de la cantidad de bichos y plantas y bichos literalmente bichos palo y un montón de cosas que tenían registradas de la reserva y entonces bueno eso poner en valor la permanencia y la cantidad de cosas yo estoy en uno de esos grupos de amigos de la reserva y todo lo que han hecho para que esto sea estén adelante así que bienvenido todo lo que hacen Jaime y Marta muchas gracias Andrea y lo otro que me había olvidado de contarle es que este año tenemos el libro de la reserva Lostero que se llama paseo de un duende charrúa que fue también hecho por la profesora Susana de la Loche que nos está ayudando y bueno y ahora estamos buscando sponsor de que nos ayuden en la impresión porque queremos donar todo lo recaudado para la escuela número 10 Juan Bautista Alberdi que tenemos un terreno para empezar a tener el edificio propio o sea que también es una iniciativa de donar esa platita para que la escuela tenga su propia escuela bien dicho y lo último que no me quiero dejar de olvidar es que durante todos estos años en la escuela hemos formado alumnos que se han terminado el secundario y que hoy están estudiando de guardaparque profesores de biología locución también y que nos vamos a animar a ver en el transcurso del año que viene a hacer un pequeño documental para llamarle de alguna forma de la cuenca del Perucho y también de nuestra reserva bueno muchas gracias y le mando un abrazo a todos bueno gracias Jaime no sé Naila si queda algo que vos quieras contar Mari o que falte y Gerardo o alguien más Elena alguien más que bueno ahora esas serían las noticias de Entre Ríos ahora ya ni bien terminemos paso todos los videos así nadie se queda con la intriga bueno Gerardo vos querés contar algo o no quiero cerrar si es que hay algo todavía por ahí y hay un ratito de preguntas estamos bien como para que si hay alguien que quiera hacer comentarios o preguntas aunque ya veo que hay un montón de gente que obviamente a esta hora ya tiene que salir pero hay un montón de gente que se ha quedado también a compartir esto y la verdad es que siempre emoción que estarán haciendo porque a veces no estamos tan comunicados que por ahí Naila y Gerardo y Guillermo sigan por un lado y Jaime también y Alejandro que bueno todos están ahí haciendo sus cosas así que unen a escucharlos y bueno felicitaciones y gracias desde ya antes de las preguntas pero bueno doy la palabra no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta por el chat o conversando Andrés ¿se me escucha? ¿Sí? Buenísimo se escucha Bueno nada quería más allá de todo lo que yo comenté quería contarle porque en el power del año pasado lo que los objetivos del parque nacional era hacer nuestro plan de gestión para incluir todos estos proyectos que teníamos que no anden dando vueltas solos sino que estén en un marco para que también podamos tener presupuesto para seguir financiando todas nuestras salidas más allá de que el parque tiene su propio presupuesto tanto para la compra de más binoculares guías de aves cosa de que sea algo práctico para los chicos que también estuvimos preguntando por ahí en algún grupo que nos den una mano con ese tema este año ya hay una persona encargada y un grupito encargado de hacer el plan de educación ambiental así que bueno es un avance por acá por el palmar que es una buenísima noticia no sé si vamos a llegar a fin de año como era nuestro propósito pero sí estamos estamos trabajando trabajando en eso y bueno nada seguir seguir participando en esta actividad como siempre palmar tiene muchas actividades y lo que también pudimos hacer este año es esto dar charlas a las escuelas que nos solicitaban vía zoom y por ahí fue un desafío bastante interesante porque bueno lo que no podés mostrarle en persona tenés que hacer un power o usar la imaginación o irte hasta el parque y dar estas charlas que bueno que los chicos las requieren y es sumamente importante tanto para ellos que no estaban saliendo de su casa como para nosotros que no estábamos yendo mucho al parque entonces como como un intercambio súper nutritivo para el bien de todos y bueno nada contarles esa faceta que por ahí no todos la conocen pero sí estuvimos vía zoom conectando con el resto del universo a través de esto de decir bueno seguimos para adelante con educación seguimos con las escuelas en comunicación y seguimos trabajando para seguir siendo custodes gracias que lindo verte ahí con esto que decís y digo pensaba recién que siempre me alegra cuando uno conoce gente nueva tan estimulada ayer veíamos las noticias de corrientes con Nati ahí incorporando un compañero nuevo con mucha energía pero también la alegría que me da ver las caras de hace un montón de años y ver cómo cada uno sigue como una hormiguita en el lugar donde puede con lo que tiene pasando siempre alguna dificultad o pasando el entusiasmo de sumar gente pero siempre persistiendo ahí así que es como una de las alegrías de la presentación de hoy para mí me sorprendió que estuvieran ahí conectados con sus cosas y bueno a veces la no comunicación no implica que uno no está haciendo también lo que puede en su lugar así que muchísimas gracias y seguramente que habrá alguien que todavía le quede algo de vos para pregunta o comentario así cerramos más o menos en tiempo bueno entonces nos guardamos lo que nos quede de energía para mañana mañana es bastante desafiante porque tenemos una sorpresa de música en vivo tenemos algunas personas que ustedes no esperan otras que sí yo ahí les estuve contando que bueno que ayer con Melina hicimos una prueba ahí con Tito en Narosky en el Zoom y este increíble increíble la ductilidad y cómo se adapta y bueno seguramente algo nos va a poder contar y va a ser una cosa compleja cerrar digamos una semana tan intensa que hicimos que dos o tres horas por día parezcan un día entero así que muchísimas gracias a todos por quedarse hasta este momento si quieren ponen sus camaritas y sus micrófonos como ayer y nos despedimos los que quieran chau chau muy lindo todo chau Gerardo gracias por tus imágenes que las sigo usando hasta mañana chau chau feliz hasta mañana hasta mañana chau chau adiós adiós chau hasta mañana gracias gracias